El zorro de David Ebert Richard Lawrence, escritor de novelas, cuentos y poemas, es en el que se basó la primera película de Mark Rydell. Dos mujeres que viven aisladas en una pequeña granja abren un día la puerta para toparse con un joven soldado británico que resulta ser tan astuto como un zorro. Damos comienzo a este libro, que espero que te guste. El zorro A las dos muchachas solía conocérselas por sus apellidos Bamford y March. Habían arrendado juntas la granja con la intención de trabajarla ellas solas, es decir, iban a criar pollos para ganarse la vida vendiéndolos. Y a esto iban a añadir lo que les produjera el mantenimiento de una vaca y la crianza de uno o dos terneros. Desgraciadamente, las cosas no salieron bien. Bamford era una criatura delgada, pequeña y delicada, que llevaba gafas. Ella, no obstante, era la principal inversora, ya que March tenía poco o ningún dinero. El padre de Bamford, comerciarte en Islington, ayudó a la hija a empezar en bien de su salud y porque la quería y porque no parecía que fuera a casarse. March era robusta. Había aprendido carpintería y evanistería en la escuela nocturna de Islington. Ella sería el hombre de la casa. Al principio tenían además al anciano abuelo de Bamford viviendo con ellas. Este había sido granjero. Pero, desgraciadamente, el viejo murió después de haber pasado un año en la granja Bali. Entonces, las dos chicas se quedaron solas. Ninguna de las dos era joven. Se aproximaban ya a los treinta, pero, por supuesto, tampoco eran viejas. Se lanzaron a la empresa con bastante valentía. Tenían muchos pollos, longgores, blancos y negros, playmoods y wine dots, también algunos patos, y además dos terneras en los campos. Desgraciadamente, una de las terneras se negó rotundamente a quedarse dentro de los límites de la granja Bailei. Por mucho esmero que pusiera March, en levantar las empalizadas, la ternera se escapaba. Vagaba por el bosque o se metía en los terrenos vecinos, y March y Bamford se lanzaban en su busca con más prisa que éxito. De modo que, desesperadas, la vendieron entonces justo antes de que la otra vaquilla se quedara preñada de su primera cría. El viejo murió, y las muchachas temerosas del inminente acontecimiento la vendieron apresuradamente y limitaron su atención a los pollos y a los patos. A pesar de que les causara cierta tristeza, fue un alivio no tener que seguir ocupándose del ganado. La vida no se había hecho para vivir las clavizadas. Ambas estaban de acuerdo en esto. Las aves de corral ya causaban bastantes problemas. March había instalado un banco de carpintero en un extremo del cobertizo abierto. Las aves se alojaban en el edificio más grande, que había servido anteriormente como granero y establo. Tenían una casa preciosa, y debían haberse sentido plenamente satisfechas. Ciertamente, tenían buen aspecto, pero a las muchachas las exasperaba su tendencia a las enfermedades extrañas. Su exigente forma de vida y su negativa, su obstinada negativa, a poner huevos. March hacía casi todo el trabajo de fuera de la casa. Cuando iba por ahí con sus polainas y sus pantalones, su chaqueta con cinturón y su gorra, casi parecía un joven gracioso y desgarbado. Pues tenía la espalda derecha, y sus movimientos eran fáciles y confiados. Hasta teñidos por una cierta indiferencia o ironía. Pero su cara no era la cara de un hombre. Los mechones de su cabello rizado y oscuro se movían alrededor de su cabeza cuando se acachaba. Sus ojos eran grandes, despiertos y oscuros, cuando volvía a mirar hacia arriba, extraña, sobresaltada, tímida y sardónica a la vez. También su boca estaba casi contraída, como de dolor e ironía. Había en ella algo extraño y sin explicar. Solía pararse apoyándose en una cadera, mirando a las gallinas corretear por el odioso barro fino del empinado corral y llamar a su gallina blanca favorita, que acodía al oír su nombre. Pero había un destello casi satírico en los grandes ojos oscuros de March, cuando observaba a su bandada de gallinas moviéndose bajo su mirada. Y un tono parecido de peligrosa sátira en su voz cuando le hablaba a Patty, su favorita, que picoteaba las botas de March, en señal de amistosa demostración. Las gallinas no prosperaban en la granja Bairey, a pesar de que todo lo que March hacía por ellas cuando les daba comida caliente por la mañana, siguiendo las reglas, notaba que las volvía pesadas y somnolientas durante horas. Esperaba a verlas apoyarse contra los postes del cobertizo en su lánguido proceso de digestión. Y sabía muy bien que deberían haber estado picoteando y buscándose su alimento por ahí, si es que iban a llegar a algo. De modo que decidió darle su comida caliente por la noche y dejarlas dormir después. Pero esto no sirvió de nada. Además, la situación creada por la guerra era muy poco favorable para el mantenimiento de un gallinero. La comida era escasa y mala. Y cuando se promulgó el proyecto de ley de aprovechamiento de luz natural, las gallinas se negaron obstinadamente a irse a dormir como siempre. A eso de las nueve de la noche, en verano. Eso ya era suficientemente tarde porque no había paz hasta que estaban encerradas y dormidas. Ahora se paseaban alegremente, sin echar ni siquiera una mirada al gallinero hasta las diez de la noche o más tarde. Ni Banford ni March querían vivir para trabajar. Querían leer o dar un paseo en bicicleta por las tardes. O quizá March deseaba pintar curvilíneos cines de enporcelana, con un fondo de color verde. O hacer una maravillosa pantalla para la chimenea mediante un elaborado trabajo de banistería, ya que era una criatura de extraños caprichos y tendencias insatisfechas. Pero todo esto se lo impedían las estúpidas gallinas. Había un inconveniente mayor que los demás. La granja Bailei era una pequeña propiedad, con un antiguo granero de madera y una casa de tejados bajos que se encontraba separada por un prado del índice del bosque. Desde el comienzo de la guerra, el zorro era un demonio. Se llevaba las gallinas bajo las mismas narices de Banford y March. Banford, sobresaltada, miraba con toda su atención a través de sus grandes gafas, al tiempo que un nuevo revoloteo acompañado de cacareos tenía lugar junto a sus talones. Demasiado tarde había desaparecido otra legrón blanca. Era descorazonador. Hicieron lo que pudieron para remediarlo. Cuando se levantó la veda del zorro, las dos esperaron vigilantes con sus rifles a las horas más propicias, pero no sirvió de nada. El zorro era demasiado rápido para ellas. De modo que pasó otro año y otro, y, tal como decía Banford, estaban viviendo de sus pérdidas. Un verano alquilaron la granja y se retiraron a vivir en un vagón de tren que estaba estacionado como una especie de dependencia en una esquina del prado. Esto las divirtió y ayudó a sus finanzas, así y todo. Las cosas tenían mal aspecto. Aunque solían ser muy buenas amigas porque Banford, aunque nerviosa y delicada era una alma cálida y generosa, y March, a pesar de ser tan rara y ausente, tenía una extraña magnanimidad. En las largas horas de soledad tenían tendencia a irritarse la una con la otra, a cansarse la una de la otra. March tenía que hacer las cuatro quintas partes del trabajo y, aunque no le importaba, parecía no haber descanso, y esto hacía que a veces sus ojos brillaran curiosamente. Entonces Banford, sintiéndose más nerviosa que nunca, se desanimaba y March le hablaba duramente. De algún modo, a medida que pasaban los meses, parecían estar perdiendo terreno, perdiendo esperanzas. Allí, solas, en el prado junto al bosque, con la amplia campiña extendiéndose oscura y vacía hasta las redondas colinas del caballo blanco, en la lejana distancia, parecía que tenían que depender demasiado de sí mismas. No había nada que las mantuviera y no había esperanza. El zorro realmente las exasperaba. En cuanto había soltado las gallinas en las tempranas mañanas de verano, tenían que coger sus rifles y montar guardia, y luego nuevamente, en cuanto la tarde empezaba a oscurecer, debían hacerlo una vez más. —¿Y el zorro era tan astuto? Se deslizaba a lo largo de los altos pastos. Era tan difícil de ver como una serpiente. Parecía engañar a las muchachas deliberadamente. Una o dos veces March había divisado la blanca punta de su cola o su sombra rojiza en los pastizales, y le había disparado. Pero el zorro no hizo caso de esto. Una tarde, March estaba parada de espaldas al poniente. El difle bajó el brazo, su pelo metido debajo de la gorra. Estaba a medias vigilando, a medias meditando. Era su estado constante. Sus ojos agudos y atentos, pero su mente no registraba lo que veía. Siempre estaba cayendo en este extraño estado absorto, con la boca algo fruncida. No se sabía si estaba allí conscientemente presente o no. Los árboles del linde del bosque eran un oscuro verde pardusco a plena luz, ya que estaban a finales de agosto. Más allá, las ramas y los troncos de nudos de los pinos de color del cobre brillaban en el aire. Más cerca de los pastos con sus largos y brillantes tallos marrones estaba lleno de luz. Las gallinas andaban por allí. Los patos aún seguían nadando en el estanque bajo los pinos. March observó todo esto. Lo vio y no lo vio. Oyó a Banford en la distancia hablándole a las gallinas y no la oyó. ¿En qué estaba pensando? Dios sabe. Su conciencia estaba, por así decirlo, retenida. Bajó los ojos y de pronto vio al zorro. Estela estaba mirando. Ella tenía la barbilla apretada contra el pecho y los ojos del animal miraban hacia arriba. Se encontraron con los de March. Y él la conoció. Ella se quedó como hipnotizada. Sabía que él la conocía. El zorro la miró a los ojos. Y el alma le falló. Él la conocía. Y no se arredraba. March se debatió. Volvió en sí confusamente. Y no lo vio huir. Dando lentos saltos por encima de una de las ramas caídas. Saltos lentos, descarados. Entonces el zorro miró hacia atrás. Y echó a correr ágilmente. Ella vio su cola negra como una pluma. Vio brillar su blanco cuarto trasero. Y desapareció suavemente. Suave. Como el viento. Se puso el rifle al hombro. Pero así y todo frunció los labios sabiendo que era una tontería intentar disparar. De modo que empezó a caminar lentamente tras él en la dirección en que había desaparecido. Lenta. Tenazmente esperaba encontrarlo. En su corazón estaba decidida a encontrarlo. No tenía en cuenta lo que haría cuando lo viera por otra vez. Pero estaba decidida a encontrarlo. De modo que recorrió ensimismada el límite del bosque con sus vívidos ojos bien abiertos y un ligero rubor en las mejillas. No pensaba en nada. En una extraña inconsciencia caminaba de un lado a otro. Por fin se dio cuenta de que Bamford la estaba llamando. Hizo un esfuerzo de atención. Se volvió y dio un grito como respuesta. Cuando se dirigió a grandes pasos hacia la casa. El rojo sol se estaba poniendo. Las gallinas se retiraban a sus farales. March las observó blancas y negras. Acudiendo al corral. Las miró como hipnotizadas sin verlas. Pero su inteligencia automática le dijo cuando era el momento de cerrar la puerta. Entró en casa para la cena que Bamford ya había dispuesto sobre la mesa. Bamford charlaba animadamente. March parecía escuchar a su manera distante, masculina. De vez en cuando respondía con una palabra breve. Pero todo el tiempo estaba como hipnotizada. Y en cuanto terminaron de cenar. Se levantó para salir otra vez sin decir por qué. Volvió a coger su rifle. Y se fue en busca del zorro. Pues éste había levantado sus ojos hacia ella. Y su mirada sagaz parecía haberse quedado grabada en su mente. No era tanto que pensara en él. Estaba poseída por él. Veía sus ojos oscuros a gases insolentes mirándola. Conociéndola. Sentía como se adueñaba invisiblemente de su espíritu. Conocía la manera en que bajaba la cabeza cuando miraba hacia arriba. Conocía su morro. Marrón, dorado y blanco grisáceo. Y una vez más. Lo vio mirándola por encima del hombro. A medias incitante. A medias astuto y despreciativo. De modo que echó a andar por el linde del bosque con un brillo en sus grandes ojos sobresaltados. Y el rifle debajo del brazo. Entre tanto cayó la noche. Y una gran luna se elevó por encima de los pinos. Y una vez más. Vanford la llamaba. March entró en la casa. Empezó a trabajar silenciosamente. Examinó su rifle y lo limpió. Meditando ensimismada junto a la luz de la lámpara. Luego volvió a salir la gran luna. Para ver si todo estaba en orden. Cuando vio las oscuras crestas de los pinos contra el cielo rojo sangre. Su corazón empezó a latir una vez más. ¡El zorro! ¡El zorro! Quería seguirlo con su rifle. Pasaron algunos días antes que mencionara a Vanford lo ocurrido. De pronto una noche le dijo. El zorro estuvo a mis pies el sábado por la noche. ¿Dónde? Dijo Vanford abriendo los ojos detrás de sus gafas. Cuando estaba junto al estanque. ¿Le disparaste? Exclamó Vanford. ¿No? ¿Por qué no? Pues supongo que porque me quedé demasiado sorprendida. Era el mismo modo de hablar lento y lacónico que Mar siempre utilizaba. Vanford miró a su amiga durante unos instantes. —¿Lo viste? Gritó. —¡Oh, sí! Me estaba mirando como si nada. —¡Qué insolencia! exclamó Vanford. —¿No nos tiene miedo? —No —dijo Marge. —Es una pena que no pudiera dispararle —dijo Vanford. —Ya lo creo. He estado buscándolo desde entonces, pero no creo que vuelva a acercarse tanto. —No, supongo que no —dijo Vanford. Y a continuación olvidó el incidente, salvo que estaba más indignada que nunca ante el descanso del animal. Tampoco Marge era consciente de que pensaba en el zorro. Pero cada vez que caía una en sus abstracciones cuando estaba medio absorta y medio consciente de lo que ocurría a su alrededor, era el zorro lo que de algún modo dominaba a su subconsciente, lo que poseía la mitad oscura de sus ensoñaciones. Y eso ocurrió durante semanas, durante meses, aun cuando estuviera, trepando a los árboles en busca de manzanas, o sacudiendo los últimos ciruelos, o cavando el hoyo para el estanque de los patos, o despejando el granero, cuando había terminado o cuando se erguía y retiraba los mechones de pelo de su frente y fruncía la boca en una extraña mueca que le hacía parecer mayor, infaliblemente aparecía en su mente el influjo del zorro, tal como lo sintió cuando él la estaba mirando. En aquellos momentos era como si pudiera olerlo, y siempre volvía inesperadamente cuando se disponía a dormir por la noche o cuando echaba agua en la tetera para hacer el té, el zorro volvía una y otra vez como un maleficio. Así pasaron los meses. Ella aún seguía buscándolo inconscientemente cuando se dirigía al bosque. El zorro se había convertido en algo asentado en su espíritu, en un estado permanente, estableado, no continuo, pero siempre recurrente. Marsh no sabía lo que pensaba o sentía, sólo se apoderaba de ella ese estado como cuando el zorro la había mirado. Pasaron los meses. Llegaron las noches oscuras, noviembre, oscuro y pesado, cuando Marsh andaba con botas altas metidas hasta los tobillos en el barro, cuando la noche empezaba a caer a las cuatro y el día nunca amanecía del todo. Ambas temían esa época. Les aterrorizaba la casi continua oscuridad que las rodeaba en su pequeña granja, desolada cerca del bosque. Bonford sentía miedo físico. Tenía miedo de los vagabundos. Temía que alguien viniera a rondar la casa. Marsh no tenía tanto miedo, pero se sentía incómoda, inquieta. Sentía la incomodidad y la tristeza en todo su cuerpo. Solían tomar el té en el cuarto de estar. Marsh encendía la chimenea al atardecer y ponía en ella la leña que había cortado y aserrado durante el día. Entonces tenían la larga tarde por delante, oscura, húmeda y negra, en el exterior y dentro de la casa, solitaria y un poco opresiva, casi lúgubre. A Marsh no le importaba estar sin hablar, pero Bonford no podía permanecer callada. Limitarse a escuchar el viento en los pinos o el goteo del agua era demasiado para ella. Una noche las chicas habían lavado las tazas del té en la cocina y Marsh se había puesto sus zapatillas y había cogido su labor de ganchillo en la que trabajaba lentamente de vez en cuando. Así que se quedó en silencio. Bonford contempló el rojo fuego que, siendo de madera necesitaba una constante atención. Tenía miedo de empezar a leer demasiado temprano, ya que sus ojos no soportaban demasiado esfuerzo. De modo que se quedó contemplando el fuego, escuchando los sonidos distantes, los mugidos del ganado, el ruido sordo de un viento húmedo y pesado, el traquetreo del tren por la tarde sobre las vías, a poca distancia de la casa. Estaba casi fascinada por el rojo brillo del fuego. De pronto ambas se sobresaltaron y levantaron la cabeza. Oyeron una pisada. Claramente, una pisada. Bonford se encogió de miedo. Marsh se quedó quieta, escuchando. Luego rápidamente se acercó la puerta que daba a la cocina. Al mismo tiempo oyeron las pisadas aproximándose a la puerta trasera. Esperaron un momento. La puerta trasera se abrió suavemente. Bonford lanzó un sonoro grito. Una voz de hombre dijo con suavidad. —¡Hola! Marsh dio un paso atrás y cogió un rifle del rincón. —¿Qué quiere? —exclamó con voz aguda. Una vez más la voz del hombre, vibrando suavemente, dijo. —¡Hola! ¿Qué ocurre? —¡Voy a disparar! —gritó Marsh. —¿Qué quiere? —¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dijo la voz suave sorprendida algo asustada. Y un joven soldado, con su pesada mochila al hombro, avanzó hacia la tenue luz. —Pero —dijo—, ¿quién vive aquí entonces? —Nosotras vivimos aquí —dijo Marsh. —¿Qué quiere usted? —¡Oh! Se oyó el largo y melodioso tono de asombro del joven soldado. —¿Entonces William Greenfield no vive aquí? —¿No? —Ya sabe que no. —¿Qué lo sé? —Pues verás, no lo sabía. Él vivía aquí porque era mi abuelo y yo mismo vivía aquí hace cinco años. ¿Qué ha sido de él entonces? El joven, o el muchacho, porque no podía tener más de veinte años, avanzó y se quedó de pie en la entrada. March, ya bajo la influencia de su voz extraña, dulce, modulada, le miró fascinada. Tenía una cara redonda y rabicunda, cabello claro bastante largo aplastado contra la frente por el sudor. Sus ojos eran azules muy vivos y brillantes. En las mejillas, en las mejillas, en la piel rabicunda tenía unos finos pelos rubios como vello, pero más duro. Eso daba a su rostro un ligero brillo. Como llevaba su pesada mochila al hombro, se agachó, echando hacia delante la cabeza. Tenía el sombrero en la mano. Miraba a las chicas intensamente con ojos brillantes, especialmente a March, que estaba de pie, pálida. Con sus grandes ojos dilatados, su sequeta ceñida y sus polainas. El cabello recogido en un gran moño sobre la nuca. Aún tenía el rifle en la mano. Detrás de ella, Pam Ford aferraba el brazo del sofá, procuraba esconderse con la cabeza daleada. Creí que mi abuelo aún vivía aquí. Me pregunto si habrá muerto. —Nosotras llevamos aquí tres años —dijo Marx, que estaba empezando a recuperar su presencia de ánimo, viendo algo infantil en la redonda cabeza con su largo pelo sudoroso. —Tres años. No me diga. ¿Y no sabe quién estaba aquí antes de ustedes? Sé que era un anciano que vivía solo. —Ah, sí, sí, es él. ¿Y qué ha sido de él entonces? ¿Murió? Sé que murió. Ah, entonces está muerto. El muchacho las miraba sin cambiar de color ni de expresión. Si tenía alguna expresión, además de una ligera y confusa mirada de asombro, era la de una intensa curiosidad con respecto a las dos muchachas. Una curiosidad profunda, impersonal. La de aquella joven cabeza redonda. Pero para Marx era el zorro. No habría podido decir por qué, la cabeza inclinada hacia delante o el brillo de los finos pelos rubios en sus encendidas mejillas o los ojos brillantes aguzados, el muchacho era para ella el zorro. ¿Y no podía verlo de otra manera? ¿Y no podía verlo de otra manera? Hubo una pausa. Hubo una pausa. Nadie sabía exactamente qué decir. —De modo que ahora no sabe a dónde ir —dijo Bumford algo tímidamente—. —Oh, conozco a alguna gente del pueblo. De todas maneras puedo ir a Swann. —Supongo que habrá venido en el tren. —¿Le gustaría sentarse un momento? —Bueno, no me importaría. Dio un pequeño gemido al desembarazarse de su mochila. Bumford miró a Marx. —Deja ese rifle —dijo—. Haremos una taza de té. —¡Ay! —dijo el muchacho. —Ya hemos visto bastantes rifles. Se sentó en el sofá con un gesto cansado inclinándose hacia delante. Marx recuperó su presencia de ánimo y entró en la cocina. Desde allí oyó la suave voz diciendo como para sí mismo. —Vaya, pensar que iba a volver y encontrarme con esto. No parecía triste en absoluto, solo interesado y sorprendido. —¿Y cómo ha cambiado el lugar, eh? Continuó, mirando en torno a la habitación. —Ve una diferencia, ¿verdad? —dijo Bumford. —Sí, ya lo creo. Sus ojos eran extrañamente claros y brillantes, aunque era el brillo de la buena salud. Marx estaba ocupada en la cocina, preparando otra comida. Eran alrededor de las siete todo el tiempo. Mientras se movía estaba atendiendo al muchacho en el cuarto de estar, no tanto escuchando lo que decía como sintiendo la suave cadencia de su voz. Apretó los labios cada vez más, frunciendo su boca como si estuviera cosida, en un esfuerzo por mantener su voluntad por encima de todo. Pero no obstante, sus grandes ojos se dilataban y brillaban a pesar suyo. Se perdió. Rápida y descuidadamente preparó la comida, cortando grandes trozos de pan con margarina, pues no había mantequilla. Se exprimió el cerebro intentando pensar en algo más que poner en la bandeja. Solo tenía pan, margarina y mermelada, y la despensa estaba vacía. Incapaz de improvisar otra cosa. Entró en el cuarto de estar con su bandeja. Quería pasar desapercibida, sobre todo. No quería que él se fijara en ella, pero cuando entró y empezó a preparar la mesa que se hallaba detrás del muchacho, éste se incorporó y se volvió para mirarla por encima del hombro. Ella se puso pálida y lánguida. El chico la observó inclinándose sobre la mesa. Miró sus piernas esbeltas y bien formadas. Su ceñida chaqueta colgando alrededor de sus muslos. El moño en que recogía su oscuro cabello y su curiosidad, viva y alerta, se centró una vez más en ella. La lámpara tenía una pantalla de color verde oscuro, de modo que la luz caía hacia abajo. Y la mitad superior de la habitación estaba en penumbra. La cara de él se movía brillante bajo la luz, pero March se dibujaba oscuramente en la distancia. March se volvió, pero mantuvo los ojos apartados, subiendo y bajando sus oscuras pestañas. Su boca se relajó al tiempo que le decía a Banford. —¿Quieres servir tú? Luego volvió a la cocina. —Tómese el té donde está sentado, ¿quiere? le dijo Banford al muchacho. —A menos que prefiera venir a la mesa. —Bueno, dijo él, aquí estoy cómodo, ¿no? Me lo tomaré aquí, si no le importa. —No hay nada más que pan y mermelada, dijo ella, y posó su plato y una banqueta junto a él. Ahora estaba contenta sirviéndole. Le encantaban las visitas, y ahora ya no le tenía más miedo que el que le tendría si fuera su hermano menor. Era tan joven. —Nelly, llamó, ¿te he servido una taza de té? March apareció en el umbral, cogió su taza y se sentó en un rincón, lo más lejos que pudo de la luz. Sus rodillas la incomodaban. Como no llevaba faldas para cubrirlas y se veía forzadas en darse enseñándolas, sufría. Se retrajo cada vez más, intentando no ser vista, y el joven reclinado en el sofá la miró, con largas, persistentes miradas penetrantes, hasta que ella deseó poder desvanecerse en el aire. No obstante, sostuvo su taza en equilibrio, bebió su té, frunció la boca y mantuvo la cabeza apartada. Su deseo de ser invisible era tan fuerte que llegó a confundir al muchacho. Este no podía verla con claridad, parecía una sombra dentro de la sombra. Y sus ojos volvían a ella una y otra vez, escrutadores, insistentes, con una atención inconscientemente fija. Entre tanto, hablaba suave y afablemente con Banford, a quien no había más que le gustase que los chismes, y que estaba llena de animación e interés como un pájaro. Además, comía en grandes cantidades rápida y forazmente, de modo que Marge tuvo que cortar nuevos trozos de pan con margarina, por cuya tosquedad Banford se disculpó. —Bueno —dijo Marge, hablando de pronto—, si no hay mantequilla para ponerle, de nada sirve cortarlo en trozos finos. Una vez más el joven la miró, y rió con una risa súbita y rápida, mostrando los dientes y arrugando la nariz. —Pues no, ¿verdad? —repuso con su voz suave, cercana. Resultó que había nacido en Cornwalls, y había sido educado allí. Al cumplir los doce años había venido a la granja Bailéi con su abuelo, con quien nunca se había llevado muy bien. De modo que había huido a Canadá y había trabajado lejos, en el oeste. Ahora estaba aquí, y ese era el final de la historia. Sentía gran curiosidad por saber qué hacía exactamente las muchachas. Sus preguntas eran las de un muchacho de granja, agudas, prácticas, algo burronas. Le divirtió mucho la actitud de las jóvenes con respecto a sus pérdidas, ya que éstas se relacionaban con las terneras y las gallinas. —Bueno —interrumpió Marsh—, no creemos que haya que vivir solamente para trabajar. —No —respondió él. Y una vez más, la rápida risa juvenil apareció en su cara. Mantenía los ojos fijos en la oscura mujer del rincón. —Pero, ¿qué harán? Cuando hayan agotado todo su capital —dijo. —¡Ah, no lo sé! —respondió Marsh lacónicamente. —Emplearnos como peones de una granja, supongo. —Sí, pero no habrá ninguna demanda para mujeres trabajadoras ahora que ha terminado la guerra —dijo el joven. —Ya veremos. —Aún aguantaremos un poco más —dijo Marsh, con una indiferencia quejumbrosa, a medias triste, a medias irónica. —Este lugar necesita un hombre —dijo suavemente el joven. Banford se echó a reír. —Tenga cuidado con lo que dice —interrumpió. —Nos consideramos bastante eficientes. —Oh —se oyó la voz lenta y quejumbrosa de Marsh—, me temo que no es cuestión de eficiencia. —Si vas a dedicarte a cuidar de una granja, tienes que trabajar de la mañana a la noche y lo mismo daría que fueras un animal. —Sí, eso es —dijo el joven. —¿No están dispuestas a dedicarse a ello por entero? —No lo estamos —dijo Marsh—, y lo sabemos. —Queremos tener tiempo para nosotras mismas —dijo Banford. El muchacho se echó hacia atrás en el sofá, la cara contraída por la risa, y rió en silencio pero abiertamente. El tranquilo destén de las muchachas le hacía muchísima gracia. —Sí —dijo—, pero ¿por qué empezaron entonces? —Bueno —dijo Marsh—, teníamos una opinión mejor de la naturaleza que las gallinas de la que tenemos ahora. —De la naturaleza en general, me temo —dijo Banford—, no me hables de la naturaleza. Una vez más la cara del muchacho se contrajo con una risa divertida. —No tiene muy buena opinión de las aves y del ganado, ¿verdad? —dijo. —Oh, no, bastante mala —dijo Marsh. Él volvió a reír. —Ni de las aves ni de las terneras —dijo Banford—, ni de las cabras ni del tiempo. El joven lanzó una aguda carcajada, encantado. Las chicas también empezaron a reír, Marsh volviendo la cara y arrugando la boca divertida. —Bueno —dijo Banford—, no nos importa, ¿verdad, Nelly? El joven estaba contento. Había comido y bebido hasta hartarse. Banford empezó a interrogarlo. Su nombre era Henry Grenfell. —No, no lo llamaban Harry, siempre Henry. Siguió contestando con cortés simplicidad, grave y encantador. Marsh, que no estaba incluida en el diálogo, le dirigía lentas y largas miradas desde su rincón mientras él seguía en el sofá, cogiéndose las rodillas con las manos y la cara alerta y brillante bajo la lámpara. Vuelta hacia Banford. Marsh se sintió casi apaciguada por fin. Ello lo identificaba con el zorro, y él estaba aquí, presente. Ya no necesitaba ir tras él. Allí, en la sombra de su rincón, se entregó a una paz tibia y relajada, casi como el sueño, aceptando el encantamiento. Pero deseaba seguir escondida. Sólo estaba totalmente en paz cuando él la olvidaba hablando con Banford. Oculta en la sombra del rincón, ya no necesitaba sentirse dividida en sí misma, intentando mantener dos niveles de conciencia. Podía, por fin, entregarse al olor del zorro. Porque el joven, sentado ante el fuego, con su uniforme, despedía un olor ligero pero preciso, indefinible, parecido al de un animal salvaje. Marsh ya no intentaba evitarlo. Estaba quieta y tranquila en su rincón, como una criatura pasiva en su cueva. Por fin la conversación venguó. El joven dejó de abrazarse la rodilla, se hirguió un poco y miró a su alrededor. Una vez más, notó la presencia de la mujer silenciosa, semi-invisible en el rincón. —Bueno —dijo desganadamente—, supongo que será mejor que me vaya, o ya se habrán acostado en el suan. —Me temo que están en la cama de todas maneras —dejó Banford—, todos tienen la gripe. —¿Ah, sí? —exclamó él. Luego meditó un momento. —Bueno —continuó—, ya encontraré sitio en alguna parte. —Le diría que se quedase aquí, solo que—, empezó a decir Banford. Él se volvió y la miró echando la cabeza hacia adelante. —¿Qué? —preguntó. —Oh, pues —dijo ella—, de coro, supongo. Estaba bastante confusa. —No sería indecoroso, ¿verdad? —dijo él ligeramente sorprendido. —No por lo que respecta a nosotras —dijo Banford. —Y no por lo que a mí respecta —dijo él con grave ingenuidad—, después de todo es mi propia casa, en cierto modo. Banford sonrió ante esto. —Eso tendrán que decirlo los del pueblo —dijo. Hubo un momento de pausa. —¿Qué dices tú, Nelly? —preguntó Banford. —A mí no me importa —dijo Mads, en su preciso tono de voz. —De todas maneras, los del pueblo me dan igual. —No —dijo el joven rápida y suavemente—, ¿por qué iba a importarle? ¿Qué iban a decir? —Bueno —se oyó la voz de Mar vibrante y lacónica—, encontrarán fácilmente algo que decir, pero da igual lo que digan. Podemos cuidarnos de nosotras mismas. —Claro que sí —dijo el joven. —Entonces quédese si quiere —dijo Banford. —El cuarto de huéspedes está preparado. La cara del muchacho brilló de placer. —Si están seguras que esto no les causará demasiados inconvenientes —dijo con la suave cortesía que lo distinguía. —¡Oh, ningún inconveniente! —dijeron ambas. —Es una suerte no tener que volver a salir, ¿verdad? —dijo agradecido. —Supongo que sí —dijo Banford. Marge desapareció para ocuparse de la habitación. Banford estaba tan feliz y tan atenta como si le hubiera tratado de su propio hermano menor, que regresaba de Francia. Le proporcionaba la misma gratificación ocuparse de él, prepararle un baño y todo lo demás. Su calidez y amabilidad natural tenían ahora una salida. Y el joven se recreaba en sus atenciones fraternales. Pero le intrigaba ligeramente saber que Marge también estaba trabajando para él. Era tan curiosamente silenciosa y huilliza. Le parecía que no la había visto de verdad. Pensaba que no la conocería si se la encontrara por el camino. Bueno, aquella noche Marge soñó intensamente. Soñó que oía afuera a alguien cantando una canción que no podía entender. Una canción que rondaba la casa, los campos, en la oscuridad. La conmovía tanto que tenía ganas de llorar. Salió fuera y, de pronto, supo que era el zorro el que cantaba. Era muy amarillo y brillante como el maíz. Ella se acercó a él, pero él se alejó corriendo y dejó de cantar. Parecía estar cerca y ella quería tocarlo. Alarcó la mano, pero de pronto él le mordió la muñeca y, en el mismo instante, al mismo tiempo que ella se echaba hacia atrás, el zorro. Volviéndose para oír, le pasó el rabo por la cara y le pareció que este rabo estaba ardiendo, ya que le quemó la cara produciéndole un intenso dolor. Marge se despertó sintiendo ese dolor y se quedó temblando como si estuviera realmente quemada. Por la mañana, no obstante, solo pensó en ello como un recuerdo lejano. Se levantó y se dedicó a preparar la casa y ocuparse de las gallinas. Banford se fue al pueblo en su bicicleta para intentar comprar comida. Era una persona hospitalaria, pero, desgraciadamente, en el año 1918 no había mucha comida que comprar. El muchacho bajó en mangas de camisa. Era joven y fresco, pero caminaba con la cabeza echada hacia adelante, de modo que sus hombros parecían levantados y redondeados, como si tuviera una ligera curvatura de la columna vertebral. Debía ser solo su modo de caminar porque era joven y vigoroso. Se lavó y salió fuera, mientras las mujeres preparaban el desayuno. Todo lo miraba y lo examinaba. Su curiosidad era rápida e insaciable. Comparó el estado de las cosas con el que recordaba de su época allí y registró en su mente el efecto de los cambios. Observó las gallinas y los patos para ver en qué condición se hallaban. Vio volar a las becadas sobre la cabeza. Eran muy numerosas. Vio unas cuantas manzanas en lo alto de los árboles que Mars no había podido alcanzar. Notó que habían pedido prestado una bomba de agua, presumiblemente para vaciar la gran cisterna de agua potable que se hallaba en el lado norte de la casa. —Es un sitio extraño, ruinoso —les dijo a las muchachas cuando se sentó a desayunar. Tenía los ojos despiertos e infantiles que revelaban su opinión sobre las cosas. No dijo gran cosa, pero comió en abundancia. Mars mantuvo la cara vuelta. No podía ser consciente de su presencia tan temprano, aunque algo en el brillo de su ropa de soldado les recordaba al zorro del sueño. Durante el día las muchachas se ocuparon de sus tareas. Por la mañana él se dedicó a los rifles, mató un conejo y un pato salvaje que volaba alto en la dirección al bosque. Esto fue una gran aportación a la despensa vacía. Las muchachas pensaron que ya se había ganado su alojamiento. Sin embargo, no dijo nada cerca de marcharse. Por la tarde se fue al pueblo. Volvió a la hora del té. Tenía la misma mirada alerta y escrutadora en su cara redonda. Colgó el sombrero de un gancho con un leve gesto oscilante. Estaba pensando en algo. Y bien, les dijo a las muchachas sentándose a la mesa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué va a hacer? Dijo Banford. ¿Dónde voy a encontrar un sitio en el pueblo para quedarme? Dijo él. No lo sé, dijo Banford. ¿Dónde piensa quedarse? Dice, bueno, vaciló él, en el swan tienen la gripe y en el plug en harrow tienen a los soldados que están recogiendo el heno para el ejército. Además, en las casas privadas hay ya diez hombres y un cabo alojados en el pueblo. Me dicen, no sé dónde voy a conseguir una cama. Dejó el asunto en manos de las muchachas. Parecía bastante tranquilo. March estaba sentada con los codos sobre la mesa, la barbilla apoyada en las manos, mirando inconscientemente. De pronto, él levantó sus opacos ojos azules y, sin pensar, miró a March directamente a los ojos. Él se sobresaltó igual que ella y también le procedió un poco. March vio subir de sus ojos la misma chipa astuta provocativa sagaz cuando él volvió a la cabeza y sintió cómo entraba en su alma, la misma que había visto en los ojos del zorro. Contrajo la boca como si sintiera dolor, como si estuviera dormida. Pues no sé, estaba diciendo Banford. March, parecía resistirse como si tuviera miedo de que se le impusieran. Miró a March, pero, con su vista débil y enferma, sólo vio en la cara de su amiga la semiabstracción habitual. —¿Por qué no hablas, Nelly? —dijo. Pero March estaba en silencio con los ojos muy abiertos y el joven, como fascinado, la miraba sin mover los suyos. —¡Vamos, di algo! —dijo Banford. Y March volvió la cabeza ligeramente a un lado, como volviendo en sí o interrogando o intentando volver en sí. —¿Qué esperas que diga? —preguntó automáticamente. —Di lo que piensas —dijo Banford. —A mí me da igual —dijo March. Y una vez más se hizo el silencio. En los ojos del muchacho parecía haber una luz aguda penetrante como una aguja. —A mí también —dijo Banford—, puede quedarse aquí si quiere. Una sonrisa, como una pequeña llama de astucia apareció en su cara, súbita e involuntariamente. Dejó caer rápidamente la cabeza para ocultarla y permaneció con la cabeza baja, el rostro oculto. —Puede quedarse aquí si quiere —dijo Banford. —Puede hacer lo que quiera, Henry. —Él siguió sin contestar permaneciendo con la cabeza baja. Luego azó la cara. Brillaba con una curiosa luz como exultante y sus ojos eran extrañamente claros mientras miraba a March. Ésta volvió la cabeza con la boca contraída como si era herida y con la conciencia apagada. Banford se extrañó un poco. Observó la mirada fija y transparente en los ojos del muchacho mientras éste observaba a March con la sonrisa invisible brillando en su cara. No sabía cómo estaba sonriendo, ya que ninguna de las fracciones se movía. Sólo lo parecía en el brillo, casi el destello de los finos pelos de sus mejillas. Entonces miró a Banford con una mirada diferente. —No cabe duda —dijo con su voz suave y cortés— de que es usted muy buena, demasiado buena. Estoy seguro de que usted no quiere que yo la moleste. —Corta un poco de pan, Nelly —dijo Banford, incomoda añadiendo— no es molestia si quiere quedarse. Es como si tuviera aquí a mi propio hermano por unos días. ¿Es tan joven como usted? —Es usted muy amable —repitió el muchacho—. Me gustaría mucho quedarme, si está segura de que no seré una molestia para usted. —No, claro que no es una molestia. Verá, es un placer tener a alguien más en la casa además de nosotras —dijo Banford generosamente. —¿Pero y la señorita Marsh? —dijo suavemente mirándola. —¡Oh, por lo que a mí respecta puede quedarse! —dijo Marsh vagamente. La cara del muchacho se iluminó y casi se fortó las manos de placer. Pues, entonces, dijo, me quedaré encantado si me permiten pagar mi alojamiento y ayudar con mi trabajo. —No hay por qué hablar de alojamiento —dijo Banford. Pasaron unos o dos días y el joven siguió en la granja. Banford estaba encantada con él. Era suave cortés, en su manera de hablar aunque lo hacía poco, prefiriendo escuchar lo que ella tenía que decir y reír con su risa rápida y medio burlona. Ayudaba de buena gana con el trabajo, pero no demasiado. Le encantaba salir solo, llevando el rifle, observar, ver, pues su curiosidad aguda e impersonal era insaciable. Y se sentía más ubre cuando estaba solo, mucho más libre medio oculto observando. Observaba especialmente a Marsh. Se le antojaba un personaje extraño. Su figura, como la de un gracioso muchacho, le intrigaba. Sus ojos oscuros hacían que algo se levantara en el alma del joven cuando los miraba, con una curiosa y exultante excitación que él temía que se viera. Tan aguda y secreta era. Y su manera de hablar, extraña, perspicaz, le hacía reír. Sentía que debía ir más allá. Se sentía inevitablemente impelido. Pero apartó sus pensamientos de ella y se dirigió al bosque con el rifle en la mano. Cuando regresó a casa, la noche estaba cayendo y con ella una fina lluvia de fines de noviembre. Vio brillar el resplandor de la chimenea a través de las ventanas del cuarto de estar. Una luz saltarina en el pequeño grupo de oscuros edificios. Y pensó que le gustaría que este lugar fuera suyo. Y luego pensó sagazmente. ¿Por qué no casarme con Marsh? Se quedó inmóvil, en medio del campo durante un momento. El conejo muerto, colgando inerte de su mano, detenido por ese pensamiento. Su mente, espero asombrada, parecía calcular. Y luego sonrió para sí mismo, como asintiendo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Era una buena idea. ¿Y qué si parecía algo ridícula? ¿Qué importaba? ¿Y qué si ella era mayor que él? No importaba. Cuando pensó en sus ojos oscuros sobresaltados vulnerables, doyó sutilmente para sí. En realidad, él era mayor que ella. Él era su amo. Apenas admitió sus intenciones, ni siquiera a sí mismo. Las mantuvo en secreto hasta para sí mismo. Todo era, aún demasiado incierto. Tendría que ver cómo iban las cosas. Sí, tendría que ver cómo iban las cosas. Si no tenía cuidado, ella simplemente se burlaría de la idea. Sabía, sagaz y sutil como era, que si se dirigía a ella directamente y le decía, señorita Mars, la quiero y quiero que se case conmigo. Su inevitable respuesta sería, fuera de aquí. No quiero saber nada de esas tonterías. Esta era su actitud hacia los hombres. Y sus tonterías. Si él no tenía cuidado, ella se volvería contra él con su salvaje, sardónico sentido del ridículo y lo echaría de la granja y de su mente para siempre. Tendría que ir con cuidado. Habría de cogerla como se coge a un ciervo o a una becada cuando se sale a cazar. No sirve de nada salir al bosque y decirle al ciervo, por favor, cáete ante mi rifle. No es una batalla lenta y sutil. Cuando realmente se sale a cazar un ciervo, se serena uno, se concentra en sí mismo y avanza secretamente antes del amanecer hacia las montañas. No es tanto lo que uno hace cuando sale a cazar, sino más bien lo que siente. Es necesario ser útil y astuto y estar absolutamente, fatalmente preparado. La caza se convierte en un destino. El propio destino uno se impone y determina el destino del ciervo que se va a cazar. En primer lugar, aún antes de avistar a la presa, se libra una extraña batalla como un mesmerismo. La propia alma del cazador ha salido a prehender el alma del ciervo aún antes de haber visto al ciervo. Y el alma del ciervo lucha por escapar, aún antes de que el ciervo haya olfateado al cazador. Así ocurre. Es una batalla de voluntades silenciosa y profunda que acontece en lo invisible. Y es una batalla que no termina hasta que la bala del cazador ha dado en el blanco. Cuando por fin se llega realmente al momento cumbre y el cazador tiene por fin al ciervo a su alcance, no apunta como lo haría a un blanco inerte. Es la propia voluntad del cazador la que impulsa la bala al corazón del ciervo. La trayectoria de la bala hacia su blanco es una mera proyección del destino del cazador al destino del ciervo. Y ocurre no como un acto de astucia, sino como un deseo supremo, un supremo acto de voluntad. En su fuero interno él era un cazador, no un granjero, ni un soldado destinado a un regimiento. Y como un joven cazador quería abatir a March, como a su presa, hacerla su mujer. De modo que se recogió sutilmente en sí mismo, pareció retirarse en una especie de invisibilidad, no estaba seguro de cómo proseguir y March estaba recelosa como una liebre. De modo que en apariencia siguió siendo el amable y extraño joven que se alojaba por dos semanas en su casa. Por la tarde había estado cortando leña para el fuego. La oscuridad llegó muy temprano. Aún había una niebla fría y húmeda. Empezaba a estar demasiado oscuro para ver bien. Una pila de cortos leños aserrados yacía junto al poste de bovedilla. March vino para llevárselos dentro o al cobertizo mientras él aserraba el último leño. Trabajaba en mangas de camisa y no se dio cuenta de que ella se acercaba. Llegó desganadamente como si sintiera timidez. Él la vio agacharse hacia los leños de brillantes muñones y dejó de aserrar. Un fuego descendió como un rayo por los nervios de sus piernas. March, dijo con su voz joven y suave. Ella levantó la vista de los leños que estaba apilando. —Sí, dijo. Él la miró en el crepúsculo. No podía verla claramente. —Quería preguntarle algo, dijo. —Ah, sí, ¿qué es? dijo ella. El miedo ya estaba en su voz, pero era demasiado dueña de sí misma. —Pues… La voz del muchacho parecía emanar suave, sutilmente penetrando los nervios de March, pues… —¿Qué cree usted que es? Ella se eriguió, puso las manos en sus caderas y se le quedó mirando transfigurada sin contestar. Una vez más él ardió como un súbito poder. —Pues… dijo, y su voz era tan suave que parecía una caricia sutil como la más ligera caricia de la zarpa de un gato, una sensación antes que un sonido. Quería pedirle que se casara conmigo. March, antes de oírlo, lo sintió. Estaba intentando en vano volver la cara. Una gran sensación de abandono pareció adueñarse de ella. Se quedó en silencio con la cabeza ligeramente vuelta a un lado. Él parecía inclinarse hacia ella, sonriendo invisiblemente. A ella le pareció que de su cuerpo brotaban pequeñas chispas. Entonces, súbitamente, dijo, —No intente ninguna de sus tonterías conmigo. Un temblor recorrió los nervios del muchacho. Había errado. Esperó un momento para volver a serenarse. Entonces, dijo, poniendo en su voz toda esa extraña suavidad, como si la estuviera acariciando, —Pero no es una tontería, no es una tontería. Lo digo en serio, lo digo en serio. —¿Por qué no me cree? Parecía ofendido. Y su voz tenía sobre ella un poder tan curioso haciéndola sentir suelta y relajada. Luchó por recuperar su propio poder. Sintió por un momento que estaba perdida, perdida, perdida. La palabra parecía oscilar en ella como si se estuviera muriendo. Súbitamente volvió a hablar. —Usted no sabe lo que está diciendo, dijo, con un breve y pasajero tono de desprecio. ¡Qué absurdo! Yo podría ser su madre. —Sí, sé lo que estoy diciendo, sí que lo sé, insistió él suavemente, como si estuviera poniendo la voz en su sangre. —Sé muy bien lo que estoy diciendo. Usted no tiene edad para ser mi madre, eso no es verdad. ¿Y qué importa si lo fuera? Usted puede casarse conmigo sea cual sea la edad que tengamos. ¿Qué me importa la edad? ¿Y qué le importa a usted la edad? La edad no es nada. Sintió un desfallecimiento cuando él terminó de hablar. Él hablaba rápidamente a la manera rápida de Cornuales. Y su voz parecía sonar en Mars en algún lugar donde se sentía indefensa contra ella. La edad no es nada. La suave, pesada insistencia de su voz la hizo tambalearse ligeramente en la oscuridad. No pudo contestar. Una gran exultación corrió como fuego por los cimientos del muchacho. Sentía que había ganado. —Quiero casarme con usted, ¿comprende? ¿Por qué no iba a hacerlo? prosiguió suave y rápidamente. Espero que ella contestara. En el crepúsculo la veía fosforescente. Sus párpados estaban caídos. Su cara medio oculta e inconsciente parecía estar en su poder. Pero él esperó vigilante. Aún no se atrevía a tocarla. —Dígalo entonces. Diga que se casará conmigo. Dígalo, dígalo, insistió. —¿Qué? preguntó ella débilmente desde lejos. Como si sintiera algún dolor. La voz de él era ahora insosteniblemente cercana y suave. Él se aproximó mucho a ella. —Diga que sí. —Oh, no puedo, gimió ella indefensa, articulando a medias como si no tuviera del todo consciente, como si sufriera un dolor, igual que alguien que se está muriendo. —¿Cómo podría hacerlo? —Puede, dijo él en voz baja, poniendo la mano suavemente sobre su hombro mientras ella permanecía con la cabeza caída hacia un lado, aturdida. —Puede, sí que puede. ¿Por qué dice que no puede? —Puede, puede. Y con una inmensa ternura se inclinó hacia ella y tocó apenas su cuello con la barbilla. —¡No! —gritó ella con un grito ahogado histérico apartándose de él y volviéndose para mirarlo. —¿Qué quiere decir? Pero no tenía aliento para hablar. Era como si la hubieran matado. —Quiero decir lo que dijo, insistió él suave y cruelmente. —Quiero que se case conmigo, quiero que se case conmigo. Ahora ya lo sabe, ¿verdad? Ahora ya lo sabe, ¿verdad? ¿verdad? —¿Qué? —dijo ella. —¿Qué lo sabe? —replicó él. —Sí, dijo ella. —Sé que usted lo dice. —¿Y sabe que lo digo en serio, ¿no? —Sé que lo dice. —¿Me cree? Ella se quedó en silencio por un momento, luego frunció los labios. —No sé lo que creo, dijo. —¿Están ahí? —se oyó la voz de Banford llamando desde la casa. —Sí, vamos a entrar en la leña, contestó él. —Creí que se habían perdido, dijo Banford desconsolada. —Dense prisa, vamos a tomar el té, el agua está hirviendo. Él se inclinó inmediatamente para coger una abrazada de pequeños troncos y llevarlos a la cocina donde se apilaban en un rincón. March también ayudó, llenando sus brazos y transportando los troncos contra su pecho como si fueran un niño de gran peso. La noche había caído y hacía frío. Cuando los troncos estuvieron dentro ambos se limpiaron ruidosamente las botas en el rascador que había afuera y luego las frotaron contra el felpudo. March cerró la puerta y se quitó su viejo sombrero de fieltro, su sombrero de granjera. Llevaba suelto su espeso pelo y su cara estaba pálida y cansada. Se apartó vagamente algunas mechas de la cara y se lavó las manos. Banford entró corriendo en la cocina atenuamente iluminada para sacar del horno los bollos que estaban manteniendo calientes. —¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? —preguntó nerviosamente. —Pensé que nunca entrarían y hace mucho que dejó usted de cerrar. —¿Qué hacía ahí afuera? —Bueno, dijo Henry, tuvimos que tapar ese agujero en el granero para impedir que entren ratas. —Pero si yo lo veía ahí afuera en el cobertizo, podía ver las mangas de su camisa. Lo desafió Banford. —Sí, estaba guardando la sierra. Entraron a tomar el té, Marth estaba muda, con la cara pálida, baja y cansada. El muchacho cuyo rostro siempre tenía el mismo aspecto rubicundo contenido como si se reservara para sí mismo, había venido a tomar el té manga de camisa como si estuviera en su propia casa. Se inclinaba sobre el plato mientras comía. —¿No tiene frío? dijo Banford desperciativamente. —¿En manga de camisa? él la miró con la barbilla cerca del plato y sus ojos eran claros transparentes e impávidos mientras la observaba. —No, no tengo frío, dijo con su suave cortesía habitual. Verá, hace mucho más calor aquí que fuera. —Espero que sí, dijo Banford, sintiéndose irritada por él. Tenía una extraña y suave seguridad y una mirada brillante y cándida que esa noche la ponía nerviosa. —Pero quizá, dijo él suave y cortesmente, no le guste que venga a tomar el té sin chaqueta, lo olvidé. —Oh, no me importa, dijo Banford, aunque sí le importaba. —Iré a buscarla, ¿quiere? dijo él. Los ojos de mar se volvieron lentamente hacia el joven. —No, no se moleste, dijo con su singular tono nasal. —Si se siente bien así, quédese como está. Hablaba con una brusca autoridad. —Sí, dijo él, me siento bien, si no es una incorrección. —Generalmente se considera una incorrección, dijo Banford, pero a nosotras no nos importa. Vamos, se considera una incorrección, exclamó March. —¿Quién lo considera una incorrección? —Pues tú misma, Nelly, en cualquier otra persona, dijo Banford, hirguiéndose un poco detrás de sus gafas y sintiendo que la comida se le quedaba en la garganta. Pero March volvía a tener su aspecto vago y ausente, masticando su comida como si no supiera que estaba comiendo. Y el muchacho miraba a una y a otra con ojos alertas y brillantes. Banford estaba ofendida. A pesar de su delicada cortesía y de su voz suave, el muchacho le parecía insolente. No le gustaba mirarlo, no le gustaba encontrar sus ojos claros y vigilantes, no le gustaba ver el extraño brillo de su rostro, sus mejillas con ese vello fino y delicado y su piel robicunda, ligeramente opaca y que sin embargo parecía arder. Con un curioso calor de vida, mirarlo le hacía sentirse casi enferma. Su presencia física era demasiado penetrante, demasiado ardiente. Después del té, la tarde fue muy silenciosa. El joven rara vez iba al pueblo, generalmente leía, era un gran lector en sus horas libres, es decir, cuando empezaba leía absorto, pero nunca estaba muy ansioso por empezar, a menudo paseaba por los campos y a lo largo de los setos por la noche, solo en la oscuridad, merodeando con un singular instinto de la noche y escuchando los sonidos de la naturaleza. Esa noche, no obstante, tomó un libro del capitán Main Race, del estante de Banford, se sentó con las rodillas muy separadas y se sumergió en su historia. Su pelo castallo roto era largo y se extendía desde su cabeza como una gruesa gorra, peinado hacia un lado. Aún estaba en mangas de camisa e inclinado hacia delante bajo la luz de la lámpara, con las rodillas muy separadas y el libro en su mano y toda su figura absorta en la fatigosa tarea de la lectura. Daba al cuarto de estar de Banford el aspecto de un campamento de maderetos. A ella le disgustaba eso, porque en el suelo de su cuarto de estar tenía una alfombra turca roja y a su alrededor el suelo estaba barnizado de oscuro. La chimenea tenía unos elegantes azulejos verdes y el piano estaba abierto con la música bailable de moda. Ella tocaba bastante bien y en las paredes colgaban los cindes y los tenúfares pintados por March. Además, con los leños ardiendo temblorosos en el hogar, las gruesas cortinas corridas, todas las puertas cerradas y los pinos silbando y agitándose fuera con el viento, el ambiente era confortable, refinado y agradable. A Banford le molestaba el muchacho corpulento rudo de largas piernas proyectando hacia afuera sus rodillas caquis sentado allí con sus gemelos de soldado abotonados sobre sus gruesas muñecas rojas. De vez en cuando éste volvía a una página y cada tanto echaba una viva mirada al fuego y acomodaba los leños. Luego volvía a sumergirse en la inmensa y aislada tarea de leer. March, en el extremo opuesto de la mesa, hacía canchillo espasmódicamente, fruncía la boca de una manera extraña como cuando había soñado que la cola del zorro la quemaba y su hermoso y brillante cabello se separaba en ¿qué dejas? Pero toda su figura estaba absorta en sí misma, como si se hallara millas de distancia. en una especie de semisueño parecía estar oyendo cantar al zorro alrededor de la casa, en el viento, oyéndolo cantar salvaje y dulcemente como una locura. con manos rojas pero bien formadas tejía lentamente el blanco algodón muy lenta, lentamente, lenta y torpemente. Manford también estaba intentando leer sentada en su silla baja pero entre aquellos dos se sentía inquieta, no dejaba de moverse y de volver la cabeza para escuchar el viento y de mirar secretamente a sus dos acompañantes. March sentada en una silla recta con las rodillas cruzadas enfundadas en sus angostos pantalones y haciendo un ganchillo lenta y laboriosamente. Era también un problema. Dios mío dijo Manford esta noche me duelen los ojos y se apretó los ojos con los dedos. El muchacho la miró con sus ojos claros y brillantes pero no dijo nada. De veras chill dijo March con voz ausente. Entonces el muchacho empezó a leer otra vez y Manford se vio obligada a volver a su libro. Pero no podía estarse quieta. Después de un rato miró a March y una sonrisa extraña casi maligna apareció en su delgada cara. Un penique por tus pensamientos Nelly dijo de pronto. March miró a su alrededor con sus grandes ojos oscuros sobresaltados y palideció como de terror. había estado escuchando al zorro cantar tiernamente tan tiernamente mientras merodeaba alrededor de la casa. ¿Qué? dijo vagamente. Un penique por tus pensamientos repitió Manford sarcásticamente o dos peniques si es que son tan profundos. El joven las miraba con sus brillantes ojos claros desde debajo de la lámpara pero se oyó la vaga voz de March nuevamente. ¿Por qué quieres malgastar tu dinero? Pensé que estaría bien empleado dijo Manford. No estaba pensando en nada salvo en cómo soplaba el viento dijo March. Vaya replicó Manford yo misma podía haber tenido pensamientos tan originales. Me temo que esta vez se ha magastado mi dinero. Pues no tiene por qué pagármelos dijo March. El muchacho rió de pronto las dos mujeres lo miraron March algo sorprendida como si apenas se hubiera dado cuenta de que estaba allí. Pero ¿es que alguna vez pagan en estas ocasiones? Preguntó. Sí dijo Manford siempre lo hacemos. A veces he tenido que darle a Nelly un chelín a la semana en el invierno. En el verano cuesta mucho menos. Que pagase mutuamente por los pensamientos rió él. Sí cuando ya hemos agotado todo lo demás. El joven rió brevemente arrugando la nariz como un cachorro y riendo con súbito placer. Sus ojos brillaban. Es la primera vez que oigo una cosa así dijo. Supongo que la oiría bastante a menudo si pasara un invierno en la granja Bailei dijo Branford con voz lastimosa. Tanto se cansan entonces preguntó él. Tanto nos aburrimos dijo Branford. Oh dijo él gravemente pero porque iban a aburrirse. ¿Quién nos aburriría dijo Branford? Siento ir a decir eso contestó él con gravedad. Debes sentirlo si es que esperaba divertirse aquí dijo Branford. Él la miró larga y gravemente bueno dijo con su joven y extraña seriedad para mí ya es bastante divertido. Me alegro de oírlo dijo Branford y volvió a su libro. En su cabello frágil y fino había ya muchos pechones grises aunque aún no tenía treinta años. El muchacho no bajó los ojos sino que los volvió hacia Mars que estaba sentada haciendo ganchillo laboriosamente con la boca fruncida los ojos ausentes y muy abiertos. Tenía una piel fina pálida y tibia y una nariz delicada. Su boca fruncida le daba un aspecto gruñón pero esto se contradecía con el curioso arco levantado de sus cejas oscuras y el tamaño de sus ojos un aspecto de sobresaltada sorpresa y de vaguedad. Estaba escuchando nuevamente al zorro que parecía haberse alejado aún más en la noche. El muchacho se sentó al filo de la luz de la lámpara mirando hacia arriba observándola silenciosamente con los ojos redondos muy despejados y atentos. Van Ford mordiéndose los dedos con irritación miraba al chico por debajo de su flequillo. Estaba allí sentado perfectamente inmóvil con la rapigunda cara vuelta hacia arriba bajo la luz al borde de la penumbra observando con una atención abstracta perfecta. March levantó de pronto sus grandes ojos oscuros de la labor y lo vio. Se sobresaltó lanzando una pequeña exclamación. —¡Allí está! Gritó involuntariamente como si estuviera muy asustada. Van Ford la miró asombrada e irguiéndose. —¿Qué te ocurre Nelly? exclamó. —Pero March con el rostro dedicadamente ruborizado estaba mirando hacia la puerta. —Nada, nada, dijo malhumoradamente. —¿No puede hablar? —Sí, sí, si lo haces sensatamente, dijo Vanford. —¿Qué has querido decir? —No sé lo que he querido decir, exclamó March de mal modo. —Nelly, espero que no empieces a ponerte nerviosa, siento que no podría soportar nada más. —¿A qué te referías? —¿Te referías a Henry? —gritó la pobre maufra asustada. —Sí, supongo que sí, dijo March lacónicamente. —Jamás confesaría lo del zorro. —¡Ay, mis nervios ya no resisten esta noche! —gimió Banford. A las nueve, March trajo una bandeja con pan, queso y té. Henry había confesado que le gustaba tomar una taza de té de vez en cuando. Banford bebió un vaso de leche y comió un poco de pan, y al cabo dijo, —Me voy a la cama, Nelly. Esta noche estoy muy nerviosa. ¿Vienes? —Sí, iré, cuando me haya llevado la bandeja, dijo March. —No tardes entonces, dijo Banford con impaciencia. —Buenas noches, Henry. —¿Cuidará de que el fuego esté seguro si sube usted el último, ¿verdad? —Sí, señorita Banford, cuidaré de que esté seguro, replicó él tranquilizadoramente. March estaba encendiendo la vela para ir a la cocina. Banford cogió su vela y subió cuando March volvió junto al fuego, le dijo al muchacho. —Supongo que podemos confiar en usted para apagar el fuego y todo lo demás. Se quedó allí de pie con la mano apoyada en la cadera, una rodilla distendida, la cabeza vuelta tímidamente como si no pudiera mirarlo. Él tenía el rostro levantado observándola. —Venga a sentarse un momento, dijo suavemente. —No, he de irme, Jill estará esperando y se pondrá nerviosa si no llego. —¿Qué la hizo sobresaltarse así esta noche? preguntó él. —¿Cuándo me sobresalté? replicó ella mirándolo. —Pues hace un momento, dijo él cuando gritó. —Aquello, dijo ella, pensé que usted era el zorro, y su cara se contrajo en una extraña sonrisa a medias irónica. —¿El zorro? —¿Por qué el zorro? preguntó él quedamente. —Verá, una tarde, el verano pasado, cuando había salido con la escopeta, vi al zorro entre la hierba, casi a mis pies, mirándome fijamente, no sé, supongo que me impresionó. Volvió nuevamente la cabeza a un lado y movió ligeramente un pie consciente de sí misma. —¿Y le disparó? preguntó el muchacho. —No, me dio tal susto mirándome fijamente como lo hizo, luego se detuvo para mirar hacia atrás con una sonrisa en la cara. —Una sonrisa en la cara, repitió Henry riendo. —¿La asustó, ¿verdad? —No, no me asustó, me impresionó, eso es todo. —¿Y usted pensó que yo era el zorro, no es eso? rió él, con la misma risita rápida y extraña, como un cachorro arrugando el morro. —Sí, por un momento lo pensé, dijo ella, quizá había estado pensando en él sin darme cuenta. —Quizá piense que yo he venido a robarle sus pollos o algo así, dijo él con la misma risa joven. Pero ella solo lo miró con sus ojos oscuros muy abiertos, vacíos. —Es la primera vez, dijo él, que me toman por un zorro. ¿No quieres sentarse un momento? Su voz era muy suave y convincente. —No, dijo ella, Jill estará esperando, pero no se fue sino que se quedó allí, balanceando un pie, con la cara vuelta a un lado, fuera del círculo de la luz. —¿Pero no contestará mi pregunta? dijo él, bajando aún más la voz. —No sé a qué pregunta se refiere. —Sí que lo sabe, por supuesto que lo sabe. Me refiero a la pregunta de si querrá casarse conmigo. —No, no contestaré esa pregunta, dijo ella llanamente. —¿No lo hará? —La extraña y joven risa volvió a aparecer en su nariz. —¿Es porque soy como el zorro? —¿Es por eso? —y siguió riendo. Ella se volvió y lo miró con una mirada larga y lenta. —Yo no dejaría que eso la volviera en contra mía, dijo él. —Déjeme bajar la luz de la lámpara y venga a sentarse un momento. Puso su mano roja bajo el brillo de la lámpara y súbitamente hizo que la luz bajara. March se quedó de pie en la penumbra envuelta en sombras pero sin moverse. Él se puso silenciosamente en pie sobre sus largas piernas y ahora su voz era extraordinariamente suave y sugestiva, apenas audible. —¿Se quedará un momento? —dijo. —¿Sólo un momento? Y puso la mano en su hombro. Ella apartó la cara. —Estoy seguro de que no piensa realmente que soy el zorro, dijo él con la misma suavidad y con un atisbo de risa en su tono de voz, una burla sutil. —¿Verdad? Y la trajo suavemente hacia él y besó su cuello tiernamente. Ella se sobresaltó temblando y se apartó. Pero el brazo joven y fuerte del muchacho la retenía y volvió a besarla de nuevo suavemente. Otra vez en el cuello, ya que su rostro estaba apartado. —¿No va a contestar a mi pregunta? —¿No va a hacerlo? —Se oyó su voz suave, lenta. Estaba intentando traerla hacia sí para besar su cara y lo hizo suavemente en la mejilla cerca de la oreja. En aquel momento se oyó la voz de Banford llamando nerviosa airadamente desde lo alto de la escalera. —¡Ahí está, Jill! —exclamó Marge hirguiéndose con un sobresalto y al hacer él, veloz como un rayo, la besó en la boca con un beso rápido, un roce. Eso pareció hacerla arder en todas sus fibras. Dio un grito extraño. —¿Lo hará, verdad? ¿Lo hará? —insistió suavemente. —¡Nelly! —¡Nelly! ¿Por qué tardas tanto? Se oyó el amedrentado grito de Barford desde la oscuridad exterior, pero él la retenía y murmuraba con aquella intolerable suavidad e insistencia. —Lo hará, ¿verdad? —Diga que sí. —Diga que sí. Marge, que se sentía como si el fuego hubiera pasado a través de ella, abrazándola y como si no pudiera hacer otra cosa, murmuró. —Sí, sí, lo que usted quiera, lo que usted quiera, pero déjeme ir, déjeme ir. Jill me está llamando. —¿Sabe que lo ha prometido? —dijo él insidiosamente. —Sí, sí, lo sé. Su voz se elevó de pronto en un grito agudo. —Está bien, Jill. ¡Ya voy! Sobresaltado, él la dejó ir y ella subió inmediatamente. Por la mañana, durante el desayuno, después de que el muchacho hubo dado una vuelta por la granja y se hubo ocupado de los animales, pensando que allí se podría vivir holgadamente, le dijo a Banford. —¿Sabe una cosa, señorita Banford? —¿Qué? —dijo la buena de Banford, inquieta. él miró a Marge, que estaba extendiendo mermelada sobre su trozo de pan. —¿Se lo digo? —le preguntó. Ella lo miró y se ruborizó intensamente. —Sí, si se refiere a Jill, dijo, espero que no irá a contarlo por todo el pueblo, y tragó su trozo de pan seco con dificultad. —¿Qué quiere decirme? dijo Banford, mirándolo con ojos muy abiertos, cansados ligeramente enrojecidos. Era una persona delgada y frágil, y su cabello era fino y delicado. Estaba cortado muy corto, embarcando su rostro fatigado en tonos grises y marrones. —¿Pues qué cree usted? dijo él sonriendo como alguien que tiene un secreto. —¿Cómo iba a saberlo? dijo Banford. —¿No puede adivinarlo? dijo él, haciendo que sus ojos brillaran y sonriendo, contento consigo mismo. —Estoy segura de que no, además no voy a intentarlo. Nelly y yo vamos a casarnos. —Banford depositó el cuchillo con sus dedos finos y delicados como si nunca más fuera a volver a cogerlo. Miró al muchacho con ojos vacíos, enrojecidos. —¿Qué? exclamó. —Vamos a casarnos, ¿verdad, Nelly? y se volvió hacia March. —Al menos usted lo dice, dijo March lacónicamente, pero una vez más enrojeció con un rumor de agonía, ella tampoco podía seguir comiendo. Banford la miró como un pájaro que ha sido herido, un pobre pajarillo enfermo. Miró a March que había enrojecido vivamente y en la cara se reflejaba su alma herida. —¡Nunca! dijo impotente. —Es lo apropiado, dijo el muchacho radiante. Banford volvió a la cabeza a un lado, como si la visión de la comida sobre la mesa la pusiera enferma. Se quedó así, sentada, por unos momentos como si se sintiera mal. Luego, con una mano en el borde de la mesa, se puso de pie. —Nunca lo creeré, Nelly, exclamó. —Es absolutamente imposible. Su voz quejumbrosa tenía un tono de ira apasionada, de desesperación. —¿Por qué? ¿Por qué no iba a creerlo? preguntó el joven, con una suave aterciopelada impertinencia en su voz. Banford lo miró con ojos muy abiertos, perdidos, como si fuera una criatura de museo. —¿Por qué ella nunca sería tan tonta? —No puede perder su dignidad hasta tal punto, dijo languidamente. su voz era baja, fría y quejumbrosa. —¿De qué modo perderá su dignidad? preguntó el muchacho. Banford lo miró con una vaga fijeza desde atrás de sus gafas. —Si es que no la ha perdido ya. Él se puso rojo, de color vermellón, bajo la lenta, vaga mirada detrás de las gafas. —No lo comprendo en absoluto, dijo. —Probablemente no. No esperaba que lo comprendiese, dijo Banford, con ese suave tono remoto que hacía que sus palabras parecieran aún más insultantes. El muchacho estaba rígido en su silla, mirándola con ojos azules y calientes la cara escarlata. Su rostro había adquirido un aspecto desagradable. —Por Dios, no saben lo que se está metiendo, dijo Banford, con su voz baja, quesombrosa, insultante. —¿Y qué tiene que ver eso con usted? dijo el muchacho enfadado. —Más de lo que tiene que ver con usted probablemente, replicó ella quejosa y llena de veneno. —¿Ah, sí? —No veo por qué, exclamó él. —Usted no lo vería, contestó ella vagamente. —De todas maneras, dijo March, empujando hacia atrás su silla y levantándose torpemente, no sirve de nada discutir sobre ello. Y cogió el pan y la tetera y se dirigió a la cocina. Banford se pasó los dedos por la frente y por el pelo, con aire confundido. Luego se volvió y se fue arriba. Henry se quedó sentado rígido y osco, con el rostro y los ojos encendidos. March iba y venía despejando la mesa, pero Henry seguía sentado rígido de rabia. No le prestaba ninguna atención. Ella había recobrado su compostura y su complexión clara despejada, pero tenía la boca fruncida, miraba al muchacho cada vez que volvía a recoger cosas de la mesa, lo miraba con sus ojos grandes curiosos, más por curiosidad que por otra cosa. Un chico tan alto, tan sonrojado, tan malhumorado, no era más que eso, parecía tan alejado de ella como si su roja cara fuera una chimenea roja o una casa al otro lado de los campos y ella lo miraba igual de objetivamente, de remotamente. Al cabo, el muchacho se levantó y salió fuera al campo con su escopeta. No volvió hasta la hora de la comida con el demonio aún en su cara, pero sus modales eran bastante amables. Nadie dijo nada en particular, se sentaron cada uno formando los ángulos agudos de un triángulo en obstinada lejanía. Por la tarde él volvió a salir inmediatamente con la escopeta, regresó al anochecer con un conejo y una paloma. Se quedó en la casa durante toda la velada, pero apenas abrió la boca, estaba de muy mal humor sintiendo que lo habían insultado. Los ojos de Banford estaban rojos, evidentemente había estado llorando. Pero su actitud era más remota y superior que nunca, el modo en que volvía la cabeza si él hablaba como si el chico fuera un vagabundo o un intruso inferior hacía que los ojos de él se volvieran casi negros de rabia. Su cara reflejaba un humor todavía peor, pero nunca olvidaba su tono amable si abría la boca para hablar. Marge parecía florecer en esa atmósfera, estaba sentada entre ambos antagonistas con una pequeña sonrisa maligna en la cara, disfrutando. Hasta había una especie de complacencia en la manera en que hacía ganchillo laboriosamente esa noche. cuando estuvo en la cama el joven oyó a las dos mujeres hablando y discutiendo en su habitación, se incorporó y aguzó sus oídos para escuchar lo que decían, pero no pudo oír nada, estaban demasiado lejos. No obstante, podía oír el suave goteo quejumbroso de la voz de Banford y el tono más profundo de Marge. No obstante, podía oír el suave goteo quejumbroso de la voz de Banford y el tono más profundo de Marge. La noche era silenciosa, helada. Grandes estrellas aparecían fuera, más allá de las copas de los pinos. El muchacho escuchaba atentamente. En la distancia oyó el aullido de un zorro y a los perros de la granja ladrando en respuesta. Pero no era eso lo que quería oír. Lo que quería oír era lo que decían las dos mujeres. Se levantó sigilosamente de la cama y se quedó junto a su puerta. No oía más que antes. Muy cuidadosamente empezó a levantar la aldaba. Después de un momento consiguió abrir la puerta luego salió con sigilo al corredor. Las antiguas planchas de roble estaban frías bajo sus pies y crujían terriblemente. Subió muy lentamente el único escalón y se deslizó a lo largo de la pared hasta que estuvo junto a la puerta de las muchachas. Y allí retuvo el aliento y escuchó. Vanford decía, no, simplemente no podría soportarlo, me moriría en un mes, que es justamente lo que él quisiera por supuesto. Ese sería su juego, verme en el cementerio. No, Nelly, si te casaras con él, nunca podríais quedaros aquí, yo no podría, no podría vivir en la misma casa que él, oh, el olor de sus ropas hace que me sienta enferma y su cara roja me da náuseas. No puedo comer cuando él está en la mesa, qué estúpida fui al dejar que se quedara aquí, nunca debería de tratar de hacer una buena acción, siempre se vuelve contra ti como un boomerang. Bueno, sólo se quedará dos días, dijo March. Sí, gracias a Dios. Y cuando se vaya, no volverá a esta casa nunca más. Me siento tan mal cuando está aquí. Y sé, sé que sólo está pensando en lo que puede sacarte. Sé que no es nada más que eso, es un mequetrefe que no quiere trabajar y que piensa que vivirá de nosotras, pero no vivirá de mí. Si tú eres tan tonta como para permitirlo es asunto tuyo, la señora Várquez. Lo conoció durante el tiempo que estuvo aquí y el viejo nunca pudo conseguir que trabajara. Salía con la escopeta a la primera ocasión igual que hace ahora. Nada más que la escopeta. o lo detesto. No sabes lo que estás haciendo. Nelly, no lo sabes. Será y te dejará abandonada. Sé lo que hará si no puede quitarnos la granja Bailei. Y no lo hará mientras yo viva. Mientras yo viva no volverá a poner aquí un pie. Sé lo que sería. Pronto pensaría que es el amo de las dos, igual que ahora piensa que es tu amo. Pero no lo es, dijo Nelly. Cree que lo es, de todos modos, y eso es lo que quiere, venir aquí y ser el amo. Sí, imagínatelo. Para eso hemos arreglado este lugar, ¿verdad? Para que nos mande y ordene un muchacho odioso de cara enrojecida, un fulgar obrero o realmente cometimos un error cuando dejamos que se quedara aquí. Y he tenido que luchar tanto contra todas las gentes de aquí para que no me hicieran descender a su nivel. No, no vendrá aquí. Y entonces ya verás, si no puede quedarse con la granja se irá al Canadá o a algún sitio otra vez como si nunca te hubiera conocido. Y aquí estarás tú absolutamente arruinada en ridículo. Sé que nunca volveré a estar tranquila. Le diremos que no puede venir aquí, se lo diremos, dijo March. No te preocupes, le diré eso y otras cosas, además, antes de que se vaya. No se saldrá con la suya mientras a mí me queden fuerzas para hablar. Oh, Nelly, te despreciará, te despreciará como la horrible alimaña que es si le des a su voluntad. Yo no confiaría en él igual que no confiaría en que un gato no va a robar. El astuto es astuto y autoritario y totalmente egoísta, frío como el hielo, lo único que quieres es utilizarte y cuando ya no le sirvas para nada, entonces te compadezco. Yo no creo que sea tan malo como todo eso, dijo March. No, porque ha estado fingiendo contigo, pero ya lo descubrirás si sigues viéndolo. Ay, Nelly, no puedo soportar pensar en ello. Bueno, a ti no te perjudica, Jill, querida, a ti no te perjudica. ¿Que no? ¿Que no? No volveré a tener un momento de paz mientras viva ni un momento de felicidad. No, Nelly. Y Banford empezó a llorar amargamente. Fuera, el muchacho podía oír el sonido ahogado de los sollozos de la mujer y la voz suave, tierna, profunda de March, consolando con maravillosa delicadeza y ternura la mujer que lloraba. Sus ojos estaban tan abiertos y redondos que le parecía ver la noche entera y sus orejas parecían querer separarse de su cabeza. Estaba helado. Se arrastró hasta su cama pero sentía que la parte superior de su cabeza estaba a punto de separarse del resto. No podía dormir. No podía mantenerse quieto. Se levantó. Se vistió en silencio y volvió a salir sigilosamente al pasillo. Las mujeres estaban calladas. Bajó lentamente por la escalera y entró en la cocina. Entonces se puso las botas y la chaqueta y cogió la escopeta. No pensaba irse de la granja. No. Solamente cogió la escopeta. Abrió la puerta lo más suavemente posible y salió a la helada noche de diciembre. El aire estaba quieto. Las estrellas brillaban. Los pinos parecían erizarse audiblemente contra el cielo. Se alejó silenciosamente atravesando una empalizada buscando algo a lo que disparar. Al mismo tiempo recordó que no debía disparar y asustar a las mujeres. De modo que circundó la cubierta de Aliaga y atravesó el soto de Acebos altos y antiguos en dirección al bosque. Allí rodeó la empalizada mirando a través de la oscuridad con ojos dilatados que parecían ser capaces de volverse negros y ver en la oscuridad como los de un gato. Un búho ululaba lenta y tristemente alrededor de una gran encina. El muchacho marchaba sigilosamente con su escopeta escuchando y observando. Cuando se paró bajo los robles del linde del bosque oyó a los perros de la casa vecina colina arriba a aullar súbita e intranquilamente y a los perros de las granjas cercanas que se habían despertado ladrar en respuesta. Y de pronto le pareció al muchacho que Inglaterra era pequeña y apretada. sintió que el paisaje estaba comprimido aún en la oscuridad y que había demasiados perros en la noche haciendo un ruido como una empalizada de sonido como una red de setos ingleses envolviendo el paisaje. Pensó que el zorro no tenía escapatoria ya que debía de ser el zorro el que había empezado todo el escándalo. ¿Y por qué no acecharlo? Sin duda se acercaría a olisquear por allí. El muchacho bajó la colina hasta llegar donde la granja con sus escasos pinos se acurrucaba en las sombras. Se agazapó tras las esquinas del largo cobertizo en la negra oscuridad. Sabía que el zorro vendría. Le parecía que sería el último de los zorros en esta Inglaterra de sonoros ladridos y voces roncas donde se apretaban innumerables casitas. Se quedó allí largo tiempo con los ojos fijos e inmutables en el portón abierto donde había una pequeña luz que parecía caer de las estrellas o ledo horizonte ¿Quién sabe? El muchacho estaba sentado en un tronco en un rincón oscuro con la escopeta sobre las rodillas. Los pinos crujían. En un momento dado un pollo se cayó de su percha en el corral con un sonoro cacareo produciendo una conmoción que lo sobresaltó y el joven se puso en pie mirando atentamente pensando que podía ser una rata pero presentía que no era nada de modo que volvió a sentarse con la escopeta sobre las rodillas y las manos debajo de la chaqueta para mantenerlas calientes y los ojos abiertos y fijos en la pálida extensión del portón abierto. Sentía que podía oler el olor espeso caliente nauseabundo de los pollos vivos en el aire frío y entonces una sombra una sombra que se deslizaba en el portón el muchacho reunió toda su visión en una chispa concentrada y vio la sombra del zorro el zorro arrastrándose sobre su vientre a través de la entrada se arrastraba sobre el vientre como una serpiente el muchacho sonrió para sí y apoyó la escopeta sobre su hombro sabía muy bien lo que iba a ocurrir sabía que el zorro iría a olisquear la puerta del gallinero que estaba cerrada con tablas sabía que se quedaría allí un momento olisqueando los pollos que estaban adentro y luego empezaría a rondar una vez más bajo el borde del granero esperando entrar la puerta del gallinero estaba en lo alto de una ligera inclinación del terreno suave suave como una sombra y el zorro se alastró cuesta arriba y se agazapó con la nariz junto a los tablones y en ese mismo momento se oyó la estruendosa detonación de la escopeta reverberando entre los viejos edificios como si la noche entera hubiera estallado pero el muchacho observaba fijamente hasta vio el blanco vientre del zorro mientras el animal agitaba las patas en su agonía entonces se acercó todo estaba conmocionado las aves revoloteaban y cacareaban los patos grandaban el poni se levantó despavorido pero el zorro estaba sobre un costado agitándose en los últimos temblores el muchacho se inclinó sobre él y olió su olor zorruno se oyó el sonido de una ventana abriéndose y luego la voz de March ¿quién está ahí? soy yo dijo Henry Henry he matado al zorro cielos casi nos mata del susto de veras lo siento muchísimo ¿qué le hizo levantarse? le oí rondar por aquí ¿y lo ha matado? sí aquí está y el muchacho en el jardín levantó el animal muerto aún caliente no puede verlo ¿verdad? espere un momento y sacó su linterna del bolsillo y alumbró con ella el animal lo sostenía por la cola March vio en medio de la oscuridad sólo el pelo rojizo y el blanco vientre y la parte inferior puntiaguda del animal y las extrañas patas colcantes no supo qué decir es precioso dijo él podrá ser un bonito abrigo no me verá a mí con una piel de zorro replicó ella oh dijo él y apagó la linterna bueno supongo que ahora entrará y se irá a la cama dijo ella seguramente sí ¿qué hora es? ¿qué hora es Jill? se oyó la voz de March era la una menos cuarto esa noche March tuvo otro sueño soñó que Banford estaba muerta y que ella March lloraba desesperadamente luego tenía que meter a Banford dentro de su ataúd y el ataúd era la tosca caja de madera donde se guardaban las astillas para el fuego en la cocina junto a la chimenea este era el ataúd y no había ningún otro y March estaba desesperada aturdida buscando algo para forrar la caja algo para hacerla más suave algo para cubrir a la pobrecita muerta porque no podía ponerla allí con su fino camisón blanco en esa horrible caja de madera de modo que buscó y buscó y cogió cosa tras cosa y las arrojó lejos de sí en la agonía y frustración de su sueño y en la desesperación de su sueño lo único que pudo encontrar fue una piel de zorro sabía que no era lo adecuado para esto no era lo que Banford debía tener pero era lo único que pudo encontrar así que plegó la cola del zorro y apoyó la cabeza en su querida y sobre ella y dobló la piel del zorro y la extendió sobre el cadáver de modo que parecía formar un coberto rojizo de color de fuego y lloró y lloró y se desespertó para descubrir despierta que las lágrimas lo daban por sus mejillas lo primero que ella y Banford hicieron por la mañana fue ir a ver a zorro Henry lo había colgado por las patas en el cobertizo con su pobre cola cayendo hacia atrás era un hermoso zorro joven con una bella y espesa piel invernal de un bonito color dorado que se transformaba en gris cerca del vientre y el vientre completamente blanco y una cola espesa con la delicada punta de color negro gris y blanco pobre animal dijo Banford si no fuera porque su ladrón daría pena March no dijo nada pero se quedó allí con un pie a un lado apoyada en una de sus caderas su cara estaba pálida y sus ojos eran grandes y oscuros mirando el animal muerto que colgaba boca abajo blanco y suave como la nieve su vientre blanco y suave como la nieve pasó su mano delicadamente por la piel y su maravillosa cola teñida de negro era espesa y acariciable pasó también la mano por la cola y se estremeció una y otra una y otra vez tomó la espesa piel de aquella gruesa cola entre los dedos y pasó su mano lentamente hacia abajo maravilloso intenso espeso esplendor el de esa cola y el zorro estaba muerto March frunció los labios y sus ojos se oscurecieron vacíos luego cogió la cabeza entre las manos Henry se acercaba de modo que Vanford se alejó de manera bastante obvia March estaba allí abstraída con la cabeza del zorro entre las manos fantaseaba pensaba en el arco morro puntiagudo por alguna razón le recordaba a una cuchara o a una espátula sentía que no podía comprenderlo el animal era un animal extraño para ella incomprensible fuera de su alcance tenía unos maravillosos bigotes color de plata como hilos de hielo y orejas y éstas llenas de pelo pero esa larga esbelta cuchara que era su nariz y los maravillosos dientes blancos debajo era para acometer y morder profundamente en la presa viva para morder y morder la sangre es un bello ejemplo ¿verdad? dijo Henry de pie a su lado oh sí es un zorro hermoso y grande me pregunto de cuántos pollos es responsable replicó ella de muchos ¿cree que es el mismo que usted vio en verano? yo diría que es muy probable contestó ella él la miró pero no pudo sacar nada en claro en parte era tan tímida y virginal y en parte era tan austera tan directa tan seca lo que ella le decía le parecía a él tan diferente de la mirada de sus grandes y extraños ojos oscuros ¿va a despellejarlo? preguntó ella sí cuando hayan desayunado y tenga un tablón para clavarlo qué olor más fuerte tiene habrá que lavarse bien las manos no sé por qué dice la tontería de tocarlo y se miró la mano derecha que había acariciado el diente y la cola del zorro y que hasta tenía una diminuta huella de sangre de una oscura mancha en su piel ¿ha visto los pollos como se asustan cuando lo huelen? dijo él sí ¿verdad? cuidado no vayan a coger alguna pulga va pulgas dijo ella desplicente más tarde vio la piel del zorro clavada sobre una tabla como si estuviera crucificado esto le produjo una incómoda sensación el joven estaba enfadado iba con la boca cerrada como si se hubiera tragado parte de la barbilla pero su comportamiento era cortés y afable no dijo nada acerca de sus intenciones y dejó tranquila a March aquella noche se sentaron en el comedor Banford ya no tenía en el cuarto de estar había un tronco muy grande en la chimenea y todo el mundo estaba ocupado Banford tenía cartas que escribir March estaba cosiendo un vestido y él estaba recomponiendo un pequeño utensilio Banford dejaba de escribir sus cartas de vez en cuando para mirar a su alrededor y descansar sus ojos el muchacho tenía la cabeza baja el rostro escondido haciendo su trabajo vamos a ver dijo Banford qué tren va a tomar Henry él la miró directamente el tren de la mañana por la mañana dijo cuál el de las ocho y diez o el de las once y veinte el de las once y veinte supongo dijo él eso es pasado mañana dijo Banford sí pasado mañana murmuró Banford y volvió su escritura pero cuando estaba lamiendo un sobre preguntó y qué planes ha hecho para el futuro si puedo preguntarlo planes dijo él el rostro muy encendido y airado me refiero a usted y Nelly si es que van a seguir adelante con este asunto cuando cree que va a ser la boda hablaba en un tono burrón ah la boda replicó él no lo sé no sabe nada dijo Banford va usted a irse el viernes dejando las cosas como están y por qué no siempre podemos escribirnos sí claro que sí pero yo quería saberlo por la granja si Nelly iba a casarse tendré que buscar un nuevo socio no podría quedarse aquí aunque estuviera casada dijo él sabía muy bien lo que diría este no es lugar para un matrimonio dijo Banford por un lado no hay trabajo suficiente para mantener a un hombre y no se gana dinero es inútil pensar que puede seguir viviendo aquí cuando se casen imposible sí pero yo no estaba pensando en quedarme aquí dijo él bueno eso es lo que quiero saber y qué será de Nelly entonces cuánto tiempo se quedará ella aquí conmigo en ese caso los dos antagonistas se miraron eso no puedo decirlo contestó él vamos vamos exclamó ella petulante tendrá alguna idea de lo que va a hacer si le pide a una mujer que se case con usted a menos que todo sea una broma porque iba a ser una broma yo volveré al Canadá iba a llevársela con usted sí claro oyes eso Nelly dijo Bamford March que tenía la cabeza inclinada sobre la costura levantó los ojos intensamente ruborizada y con una extraña sonrisa sardónica en la mirada y en su boca fruncida esta es la primera vez que oigo que voy a ir al Canadá dijo bueno siempre tendrá que oír las cosas una primera vez ¿verdad? dijo el muchacho sí supongo que sí dijo ella displicente y volvió a su costura ¿estás dispuesta a ir al Canadá ¿verdad Nelly? ¿lo estás? preguntó Bamford March volvió a levantar los ojos dejó que sus hombros se relajaran y la mano que sostenía la aguja descansó sobre su falda depende de cómo vaya dijo no quiero ir apretujada en tercera como la mujer de un soldado me temo que no estoy acostumbrada a eso el muchacho la observaba con ojos brillantes ¿prefiriría quedarse aquí mientras yo voy primero? preguntó eso sería lo más indicado no te comprometas a nada dijo Bamford has de sentirte libre o quedarte después de que él haya vuelto y te haya encontrado un sitio Nelly cualquier otra cosa sería una locura una locura ¿no cree? dijo el muchacho que deberíamos casarnos antes de que yo me vaya y luego ir juntos o separados según nos parezca creo que esa es una idea terrible exclamó Bamford pero el muchacho estaba mirando a March ¿qué opina usted? ella dejó que sus ojos bajaran por el espacio bueno no lo sé dijo tendré que pensarlo ¿por qué? preguntó él pertinentemente ¿por qué? ella repitió su pregunta en tono burrón y lo miró riendo aunque su cara había vuelto a ruborizarse yo diría que hay muchas razones para ello él la miró en silencio parecía habersele escapado se había liado con Bamford contra él una vez más tenía esa mirada extraña sardónica se burlaría estoicamente de todo lo que él dijera o de lo que la vida pudiera ofrecerles claro dijo él claro que no quiero forzarla a hacer nada que no desea hacer ya lo creo que no exclamó Bamford indignada a la hora de dormir Bamford le dijo a March con voz plañidera súbeme la botella de agua caliente ¿quieres Nelly? sí lo haré dijo March con la reticente buena voluntad que tan a menudo mostraba hacia su querida pero incierta Jill las dos mujeres se fueron arriba después de un rato March dijo desde lo alto de la escalera buenas noches Henry no voy a bajar se ocupará de la lámpara y del fuego ¿verdad? al día siguiente Henry tenía el semblante ensombrecido y su cara de joven cachorro estaba hermética meditaba todo el tiempo él quería que March se casara con él y se volviera con él a Canadá y había estado seguro de que iba a hacerlo no sabía por qué la quería pero la quería se había empeñado en ella y se sentía convulso con la furia de un muchacho al que se ha frustrado sentirse frustrado frustrado le hacía sentirse tan furioso que no sabía qué hacer consigo mismo pero se contuvo porque aún ahora las cosas podían resultar diferentes ella podría venir junto a él claro que podría era con lo que correspondía hacer las cosas volvieron a ponerse tensas hacia la noche él y Banford se habían evitado durante todo el día de hecho Banford se fue al pueblo en el tren de las once del día del mercado volvió en el tren de las cuatro veinticinco cuando empezaba caer la noche Andy vio su pequeña figura vestida con un abrigo azul oscuro y una boina del mismo color cruzado el primer prado de vuelta de la estación él estaba de pie bajo de uno de los perales silvestres con las viejas hojas muertas a sus pies y observó la pequeña figura azul avanzando persistentemente a través del tosco prado maltratado por el infierno tenía los brazos llenos de paquetes y avanzaba lentamente frágil como era pero con aquella endemoniada certeza que él tanto odiaba en ella se quedó allí invisible debajo del peral observando cada uno de sus pasos y las miradas hubieran podido afectarla habría sentido una barra de hierro en cada una de sus pantornillas a medida que iba avanzando eres maligna eso es lo que eres decía él suavemente a través de la distancia eres maligna espero que recibas tu merecido por todo el daño que me has hecho para nada espero que así sea malvada espero que tengas que pagar por ello lo harás si los deseos cuentan para algo eres una criatura malvada ella ella subía lentamente la colina pero aunque hubiera estado resbalándose hacia atrás en dirección a un pozo sin fondo a cada paso que diera él no habría acudido a ayudarla con sus paquetes a allí iba march caminando grandes estancadas con sus pantalones y su blusón corto andando colina abajo a gran velocidad y hasta corriendo de vez en cuando en su gran solicitud y deseo de acudir en ayuda de la pequeña Banford el muchacho la observaba con ira en el corazón vedla saltar una cuneta y correr 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 como si la casa se estuviera incendiando solo para llegar a ese pequeño objeto oscuro y reptante allá por ello Banford se quedó inmóvil y esperó y Marth se acercó a ella y cogió todos los paquetes salvó un ramo de gris andermos amarillos esto siguió llevando los da Banford crisantelmos amarillos si se te ve bien verdad dijo el muchacho suavemente en el aire del crepúsculo se te ve bien marchando colina arriba con un ramo de flores te las haré comer con el té si las abrazas tan fuerte y volvería a dártelas con el desayuno te daría flores nada más que flores observó el avance de las dos mujeres podía oír sus voces Marth siempre extrovertida y algo regañosa en su ternura Banford murmurando con cierta vaguedad evidentemente eran buenas amigas él no podía oír lo que decían hasta que llegaron a la empalizada del prado de la casa que debían saltar entonces vio a Marth saltando valientemente las barras con todos los paquetes en los brazos y en el aire quieto oyó la voz quejumbrosa de Banford ¿por qué no me dejas ayudarte con los paquetes? el tono de su voz tenía una nota quejosa extraña luego se oyó la voz de Marth robusta osada puedo arreglármelas no te molestes por mí ya tienes bastante con intentar salvar la valla sí todo esto está muy bien dijo Banford nerviosamente dices no te molestes por mí y luego te sientes herida porque nadie piensa en ti ¿cuándo me siento herida? dijo Marth siempre siempre estás ofendida ahora te sientes ofendida porque no quiero que ese muchacho venga a vivir a la granja no me siento para nada ofendida dijo Marth sé que es así cuando se vaya pondrás mala cara sé que lo harás ¿tú crees? dijo Marth ya lo veremos sí desgraciadamente lo veremos no me explico cómo te humilla de esa manera no puedo comprender cómo puede rebajarte tanto yo no me rebajo dijo Marth no sé cómo lo llamas entonces dejar que un chico como éste sea tan atrevido y descarado y te ponga en ridículo no sé qué opinión tienes de ti misma ¿cuándo crees que va a respetarte después? Dios mío yo no quisiera estar en tus zapatos si te casas con él claro que no mis botas son demasiado grandes para ti y no lo bastante delicadas dijo Marth con un sarcasmo que no encontró su blanco pensé que tenías demasiado orgullo de veras lo pensé una mujer tiene que mantener la cabeza alta especialmente con un muchacho como ese pero si es un impertinente hasta en el modo en que nos impuso al principio nosotras le pedimos que se quedara dijo Marth no hasta que casi nos obligó a ello y luego es tan gozado tan seguro de sí mismo me saca de quicio no puedo comprender cómo dejas que te trate tan vulgarmente yo no dejo que me trate vulgarmente dijo Marth no te preocupes nadie va a tratarme vulgarmente ni siquiera tú había un tierno desafío y un cierto fuego en su voz sí seguro que se va a volver contra mí siempre termina así creo que lo hace solo para mortificarme ahora subían en silencio por la empinada colina cubierta de hierba y llegaban a lo alto atravesando las matas de Aliaga al otro lado del seto el muchacho la seguía en la penumbra en una pequeña distancia de vez en cuando a través del enorme y antiguo seto de espinos blancos que se habían convertido en árboles veía las dos oscuras figuras subiendo la colina cuando llegó a lo alto de la cuesta vio la casa oscura en el crepúsculo con un inmenso peral inclinándose al cercano cablete y una diminuta luz amarilla brillando en la pequeña ventana lateral de la cocina oyó el ruido del cerrojo y vio la puerta de la cocina abrirse a la luz al tiempo que las dos mujeres entraban ya estaban en casa entonces esto era lo que pensaban de él era parte de la naturaleza del joven escuchar las conversaciones de modo que no se sorprendía de lo que oía las cosas que la gente decía de él jamás le tocaban personalmente sólo estaba ligeramente sorprendido de la actitud de las mujeres la una con la otra y Banford le desagradaba profundamente y nuevamente se sintió atraído por March una vez más se sintió irresistiblemente atraído hacia ella sintió que había un secreto lazo un hilo secreto entre ella y él algo muy exclusivo que excluía a todos los demás y hacía que él y ella se poseyeran el uno al otro secretamente una vez más esperó que lo aceptara tuvo esperanzas mientras la sangre se le encendía de pronto de que ella aceptara casarse con él enseguida en Navidad Navidad no estaba lejos quería pasar a lo que pasara forzarla a un rápido matrimonio y a la consumación con él el futuro podían arreglarlo más tarde pero él esperaba que las cosas ocurrieran como él quería esperaba que esta noche se quedara un rato con él después de que Vanford se hubiera ido arriba esperaba poder tocar su suave y válida mejilla su extraño rostro asustado esperaba poder mirar de cerca sus oscuros ojos dilatados atemorizados hasta esperaba poder poner la mano en su pecho y sentir su suave seno bajo la blusa su corazón latió fuerte y poderosamente al pensar en esto deseaba mucho hacerlo quería sentir sus suaves pechos debajo de la blusa ella siempre llevaba la chaqueta de hilo marrón abotonada hasta arriba a él le parecía como un peligroso secreto el que sus suaves pechos de mujer estuvieran abotonados dentro de ese uniforme además le parecía que eran mucho más suaves más tiernos más hermosos encerrados en esa túnica que los pechos de Vanford debajo de las vaporosas blusas y sus vestidos de casa Vanford tendría pequeños pechos de hierro se dijo con toda su fragilidad y su timidez y su delicadeza tendría diminutos pechos de hierro pero March debajo de su cruda y tosca blusa de labrador tendría pechos suaves y blancos blancos y ocultos esto es lo que se decía a sí mismo y su sangre ardía cuando entró para tomar el té tuvo una sorpresa apareció en la puerta interior su rostro vivo y encendido y sus ojos azules brillantes dejando caer la cabeza hacia adelante con su gesto habitual y deteniéndose en el umbral para observar el interior de la habitación atenta y cautelosamente antes de entrar llevaba un chaleco de mangas largas su rostro parecía realmente un fragmento del aire libre que había aparecido en el interior como parecen las vallas de acebo durante su segundo de pausa en el umbral vio las dos mujeres sentadas a la mesa en extremos opuestos las vio claramente y para su asombro March estaba vestida con un traje de opaco crepe de seda verde su boca se abrió de sorpresa si a ella le hubiera crecido súbitamente un bigote él no se habría quedado más sorprendido vaya dijo se ha puesto un traje ella lo miró ruborizándose intensamente y torciendo la boca en una sonrisa dijo claro que sí que otra cosa quiere que lleve sin un traje un uniforme de faena claro dijo él va exclamó ella displicente eso es sólo para el trabajo sucio de la granja no es su vestimenta habitual entonces dijo él no para la casa no dijo ella pero seguía ruborizada mientras servía el té él se sentó a la mesa incapaz de quitarse de los ojos de encima su vestido era un retazo muy simple de crepe azul verdoso con un pespunte dorado alrededor de la parte superior y de las mangas que llegaba hasta el codo estaba cortado sencillamente la parte de arriba con un escote redondo y mostraba su garganta blanca y suave él ya conocía sus brazos fuertes y musculosos ya que a menudo la había visto en mangas enrolladas pero la miraba de arriba abajo de abajo arriba van fort al otro lado de la mesa no decía una palabra jugueteaba con la sardina en su plato él había olvidado su existencia simplemente miraba a march mientras se comía su pan con barcarina grandes bocados olvidándose incluso de su té vaya nunca había visto nada que hiciera mayor diferencia burburó con la boca llena oh por dios exclamó mal sonrojándose aún más cualquiera decía que soy un mono y se levantó rápidamente y llevó la tetera junto al fuego a la marmita y mientras se agachaba junto a la chimenea con el fustán verde a su alrededor el muchacho la miraba con los ojos más abiertos que nunca a través de la tela su forma de mujer parecía suave y femenina y cuando march se puso en pie y caminó vio sus piernas que se movían suavemente detrás de la moderna falda corta llevaba medias de seda negra y pequeños zapatos de charol con hebillas doradas no era otro ser era algo completamente diferente viéndola siempre con sus pantalones de tela anchos en las caderas abotonados en las rodillas recios como una armadura y con sus perneras marrones y sus gruesas botas a él nunca se le había ocurrido pensar que tenía piernas y pies de mujer ahora se daba cuenta tenía las suaves piernas de una mujer debajo de la falda y era accesible el muchacho enrojeció hasta la raíz de sus cabellos metió la nariz dentro de su taza y bebió su té haciendo un pequeño ruido que hizo que Vanford se repopiera en su silla y extrañamente de pronto se sintió un hombre ya no un muchacho se sintió un hombre con todo el grave peso de la responsabilidad de un hombre se sintió un hombre tranquilo con un poco del pesado destino del varón sobre él ella estaba suave y accesible con su vestido la idea lo alcanzó como una eterna responsabilidad por todos los cielos que alguien diga algo exclamó Vanford lastimosamente esto parece un funeral el muchacho la miró y ella no pudo soportar su cara un funeral dijo March con una sonrisa ladeada vaya eso interrumpe mi sueño de pronto había pensado en Vanford en la caja de madera que era un ataúd que has estado soñando con una boda dijo Vanford sarcásticamente eso debe haber sido dijo March la boda de quien preguntó el joven no lo recuerdo dijo March se sentía tímida y torpe aquella noche a pesar del hecho de que llevando un traje su aspecto era mucho más subyugante que cuando llevaba el uniforme se sentía como si estuviera desnuda expuesta se sentía casi indecorosa hablaron vagamente de la partida de Henry a la mañana siguiente e hicieron los preparativos habituales pero nadie habló del tema que ocupaba sus pensamientos aquella noche estuvieron callados y amables Vanford no tenía prácticamente nada que decir pero dentro de sí parecía tranquila quizá benévola a las nueve Mars trajo la bandeja con el sempitierno té y un poco de carne fría que Vanford había conseguido era la última cena de modo que Vanford no quería estar desagradable sentía un poco de lástima por el muchacho y le parecía que tenía que estar solo amable que pudiera todo lo amable que pudiera con él él quería que ella se fuera a la cama normalmente era la primera en subir pero ella seguía sentada en su silla debajo de la lámpara un profundo silencio se había hecho en la habitación fue roto por la voz de March preguntando en voz baja ¿qué hora es Jill? las diez y cinco dijo Vanford mirando su reloj y después el silencio el muchacho había levantado la vista del libro que sostenía en sus rodillas su cara ancha de forma felina tenía un aire obstinado sus ojos estaban vigilantes ¿qué te parece si nos vamos a la cama? dijo March por fin yo estoy dispuesta cuando tú lo estés dijo Vanford muy bien dijo March llenaré tu botella hizo lo que dijo cuando la botella de agua caliente estuvo preparada encendió una vela y subió con ella Vanford permaneció en su silla escuchando atentamente March volvió a bajar bueno ya está dijo ¿vas a subir? sí dentro de un minuto dijo Vanford pero el minuto pasó y siguió sentada en su silla debajo de la lámpara Henry cuyos ojos brillaban como los de un gato mientras observaba la escena y cuya cara parecía más ancha más felina con una inalterable obstinación se levantó entonces para poner en práctica su ardiz creo que iré a ver si consigo ver a la zorra dijo podría estar por los alrededores ¿no quiere venir también un momento Nelly por si consiguiéramos ver algo? yo exclamó March levantando los ojos con el rostro sobresaltado interrogante sí venga dijo él era maravilloso lo suave cálida y convincente que podía ser su voz lo cercana el mero sonido de su voz hacía hervir la sangre de Pánford venga un momento dijo el muchacho mirando el rostro levantado inseguro de March y ella se puso en pie como si fuera atraída por la cara joven y rubicunda que la miraba me imagino que no irás a salir a esta hora de la noche en Nelly exclamó Pánford sí sólo un momento dijo el joven mirando a March y hablando con un extraño tono agudo March los miró a los dos como si se sintiera confundida Pánford se puso en pie para la batalla pero es ridículo hace frío cogerás una pulmonía con ese vestido tan diviano y con esos zapatos no saldrás hubo un momento de pausa Pánford se iriguió como un pequeño gallo de pelea enfrentándose a March y al muchacho oh no tiene por qué preocuparse replicó él un momento bajo las estrellas no le hará daño a nadie cogeré la manta del sofá del comedor usted viene en Nelly su voz tenía tanta furia y desprecio cuando hablaba con Pánford y tanta ternura y orgullosa autoridad cuando hablaba con March que esta última respondió sí voy y se volvió con él hacia la puerta Vanford allí de pie en medio de la habitación lazó de pronto un largo gemido y estalló en sollozos se cubrió la cara con sus delgadas manos y sus frágiles hombros se sacudieron en una agonía de llanto March 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 la miró desde la puerta Jill gritó frenéticamente como alguien que acaba de despertar e hizo un movimiento como para acercarse a su querida a Jill pero el muchacho tenía cogido el brazo de March y ella no podía moverse no sabía por qué no podía moverse era como en un sueño cuando el corazón se esfuerza y el cuerpo no puede hacer un movimiento no importa dijo el joven en voz baja déjela llorar déjela llorar tendrá que llorar tarde o temprano y las lágrimas aliviarán sus sentimientos le hará bien entonces condujo a March lentamente a través del umbral pero la última mirada de ella fue para la pobre figurilla de pie en medio de la habitación con la cara cubierta y sus delgados hombros sacudidos por un amargo llanto en el comedor él cogió la manta y dijo cúbrase con esto ella obedeció y llegaron a la puerta de la cocina él sosteniendo la suave y firmemente por el brazo aunque ella no lo sabía cuando vio la noche en el exterior hizo un movimiento hacia atrás debo volver con Jill dijo debo volver el tono de su voz parecía definitivo el muchacho la soltó y ella se volvió hacia el interior de la casa pero él volvió a acogerla y la detuvo espere un momento dijo espere un momento aunque vaya no lo hará todavía déjeme déjeme gritó ella mi sitio está junto a Jill pobrecita está llorando con todo su corazón sí dijo el joven amargamente y con el de usted también y con el mío su corazón dijo Marx él aún la tenía acogido deteniéndola no es tan bueno como el suyo dijo o usted cree que no su corazón repitió ella incrédula sí el mío el mío cree que no tengo un corazón y con sus manos ardientes cogió una de las suyas y la apoyó contra su pecho ahí está mi corazón dijo si es que no cree en él fue la curiosidad lo que le hizo prestar atención y entonces sintió el latido profundo pesado poderoso de su corazón terrible como algo del más allá era como algo del más allá algo horrible que llegaba de fuera llamándola y la llamada la paralizó golpeó su alma misma y la dejó impotente se olvidó de Gil ya no podía pensar en Gil no podía pensar en ella aquella terrible señal desde fuera el muchacho pasó su brazo alrededor de la cintura de Marx venga conmigo venga y digamos lo que tenemos que decir y la trajo hacia afuera y cerró la puerta y ella lo siguió oscuramente por el sendero del jardín que tuviera un corazón que latía y que la rodeara con su brazo por encima de la manta ella estaba demasiado confusa como para pensar quién era él o lo que era él la llevó a un oscuro rincón del cobertizo donde había una caja de herramientas con tapa larga y baja nos sentaremos aquí un momento dijo y ella obediente se sentó a su lado deme su mano dijo él ella le dio ambas manos y él la sostuvo entre las suyas era joven y esto le hizo temblar se casará conmigo se casará conmigo antes de que me vuelva verdad suplico no somos un par de locos dijo ella él había puesto en el rincón para que ella no pudiera mirar hacia afuera y ver la ventana encendida en la casa al otro lado del jardín intentaba conservarla para él allí en el cobertizo porque somos un par de locos dijo si usted viene a canadá conmigo yo tengo un empleo y un buen salario esperándome y es un lugar bonito cerca de las montañas porque no iba a casarse conmigo porque no íbamos a casarnos a mí me gustaría tenerla allí conmigo me gustaría sentir que tengo alguien allí detrás de mí toda la vida encontraría fácilmente a alguien que le fuera mejor dijo ella sí es muy posible que encontrar a otra chica sé que podría pero no a alguien que quisiera realmente nunca he conocido ninguna que quisiera para siempre verá estoy pensando en mi vida entera si me caso quiero sentir que es para toda la vida las otras chicas bueno son solo chicas está bien para divertirme un poco pero cuando pienso en mi vida entonces sentiría mucho tener que casarme con una de ellas quiere decir que no serían buenas esposas sí eso es lo que quiero decir pero no me refiero a que no cumplirían con su deber para conmigo quiero decir que no sé lo que quiero decir solo que cuando pienso en mi vida y en usted las dos cosas van juntas y qué pasaría si no fuera así dijo ella con su extraño tono sardónico bueno yo creo que lo será se quedaron un rato en silencio él sostenía las manos de March entre las suyas pero no le hizo el amor desde que se había dado cuenta de que ella era una mujer y vulnerable accesible en cierta gravedad se había adueñado de su alma no quería hacerle el amor rechazaba cualquier actitud como esta casi con miedo ella era una mujer y vulnerable finalmente accesible para él y él rehuía lo que yacía en el futuro casi con temor era una especie de oscuridad en la que sabía que finalmente entraría pero en la cual no quería pensar todavía ella era la mujer y él era responsable de la extraña vulnerabilidad que había descubierto de pronto en ella no dijo ella por fin soy una loca sé que soy una loca ¿por qué? preguntó él por seguida adelante con este asunto ¿se refiere a mí? dijo él no me refiero a mí misma estoy haciendo el ridículo ¿por qué? ¿por qué no quiere casarse conmigo en realidad? de hecho no sé si estoy en contra de ello es eso justamente no lo sé él la miró en la oscuridad intrigado no tenía idea de a qué se refería ¿y no sabe si le gusta estar ahora sentada aquí conmigo o no? preguntó él no realmente no lo sé no sé si tengo ganas de estar en otro sitio yo si me gusta estar aquí la verdad es que no lo sé ¿le gustaría estar con la señorita Vanford? ¿le gustaría haberse ido a la cama con ella? preguntó él como un desafío ella esperó largo tiempo antes de contestar no dijo por fin no deseo eso y cree que pasaría toda la vida con ella cuando su cabello se vuelva blanco y ya sea vieja dijo él no dijo ella sin dudar demasiado no nos imagino juntas cuando seamos ancianas y no cree que cuando yo sea un anciano y usted sea una anciana podríamos estar todavía juntos como lo estamos ahora dijo él bueno no como estamos ahora replicó ella pero podría imaginar no no puedo no puedo imaginarlo usted como un anciano además es horrible ¿qué? ¿ser anciano? sí claro no cuando llega el momento dijo él pero no ha llegado sólo que llegará y cuando llegue me gustaría pensar que usted estará también allí una especie de pensión para la vejez dijo ella secamente el humor sardónico de mar siempre lo sobresaltaba nunca sabía lo que quería decir probablemente ni ella misma lo sabía no dijo con tono herido no sé por qué insiste en la vejez dijo ella no tengo noventa años alguien ha dicho que los tuviera dijo el ofendido se quedaron un rato en silencio yendo por caminos diferentes en la quietud no quiero que se burle de mí dijo él no replicó ella enigmática no porque en este momento hablo en serio y cuando hablo en serio creo que nadie debe burlarse de ello quiere decir que nadie más debe burlarse de usted replicó ella si eso es lo que quiero decir y creo que ni yo mismo debo burlarme de ello cuando me ocurre me pongo serio pues no me gusta que nadie se ría ella se quedó callada un momento luego dijo con una voz baja casi dolorida no yo no me estoy riendo de usted una ola caliente se elevó en el corazón del muchacho me creé verdad preguntó si le creo replicó ella con un atisbo de su antigua cansada disprecencia como si cediera porque estaba cansada pero a él no le importó su corazón estaba ardoroso y anelante entonces está de acuerdo en casarse conmigo antes de que me vaya quizá en navidad sí estoy de acuerdo muy bien exclamó él ya está decidido y se quedó sentado en silencio inconsciente con toda su sangre ardiendo en sus venas como fuego en todas sus ramas sólo apretó las dos manos de ella contra su pecho sin saberlo cuando la curiosa pasión empezó a ceder pareció despertar al mundo entremos quiere dijo como si se diera cuenta de que hacía frío ella ella se levantó sin responder béseme antes de irse ahora que lo ha dicho dijo él y la besó suavemente en la boca con un beso joven asustado a ella le hizo sentirse joven también y asustada y confusa y cansada cansada como si fuera a dormirse entraron en la casa y en el cuarto de estar agachada junto al fuego como una extraña brujita estaba Benford los miró con ojos enrojecidos cuando entraron pero no se levantó él pensó que tenía un aspecto aterrador poco natural allí agachada mirándolos le pareció que su aspecto era maligno y cruzó los dedos Benford vio la cara rubicunda exaltada del muchacho parecía extrañamente alto y brillante y amenazador y Marge tenía una mirada delicada quería ocultar su rostro protegerlo no dejar que se viera por fin han vuelto dijo Benford si hemos vuelto dijo él han tardado lo suficiente para cualquier cosa dijo ella si así es lo hemos decidido nos casaremos lo antes posible replicó él lo han decidido y bueno espero que no se arrepientan de ello dijo Benford yo también lo espero dijo él te vas te vas a la cama ahora Nelly dijo Benford si ahora me voy entonces vamos ya por Dios Marge miró al muchacho este lo observaba a ella y a Benford con ojos brillantes Marge lo miraba en delante deseaba poder quedarse con él deseaba haberse casado ya con él y que todo hubiera terminado porque de pronto se sentía tan segura con él se sentía extrañamente segura y apaciguada en su presencia si pudiera dormir en su refugio y no con Jill tenía miedo de ella en su estado bajo tierno era una agonía tener que irse con Jill y dormir con ella quería que el chico la salvara lo miró nuevamente y él observándola con ojos brillantes adivinó algo de lo que sentía le preocupaba y le apenaba que tuviera que irse con Jill no olvidaré lo que me ha prometido dijo mirándola directamente a los ojos de manera que pareció que ocuparía toda entera con su mirada extraña y brillante ella le sonrió ligeramente con suavidad se sentía segura otra vez segura con él pero a pesar de todas las precauciones del muchacho tuvo un contratiempo la mañana del día en que iban a dejar la granja hizo que Matt se le acompañase al pueblo a unas seis millas de distancia donde fueron al registrador e hicieron que se publicaran sus nombres como los de dos personas que desean casarse él iba a volver en Navidad y la boda tendría lugar entonces esperaba poder llevar a marcha al Canadá en la primera ahora que la guerra realmente había terminado aunque era tan joven había ahorrado algún dinero nunca se ha de estar sin algún dinero que te respalde si puedes evitarlo decía de modo que ella lo vio partir en el tren que iba al oeste su campamento estaba en Salisbury Plain y lo vio partir con sus grandes ojos oscuros y le pareció que todo lo que era real en la vida se alejaba a medida que se alejaba el tren junto con su cara extraña rubicunda esa cara que parecía tan ancha en las mejillas y que nunca parecía cambiar de expresión salvo cuando una nube de enconada furia se cernía sobre su ceño y cuando sus ojos brillantes se quedaban fijos en una mirada esto es lo que ocurría ahora él se asomó a la ventanilla del vagón al tiempo que el tren se ponía en marcha diciendo adiós y mirándola pero su rostro no había cambiado no había ninguna emoción en su cara solo sus ojos se entrecerraron y se volvieron fijos y atentos como los de un gato cuando de pronto ve una cosa y se queda mirándola fijamente los ojos del muchacho la miraron fijamente mientras el tren se alejaba y ella se quedó sintiéndose intensamente apenada faltándole su presencia física parecía no haberle quedado nada de él y no le quedaba nada de nada solo su cara estaba fija en su veinte las mejillas llenas rubicundas inalterables y la nariz recta y los ojos que la miraban lo único que podía recordar era cómo arrugaba de pronto la nariz cuando reía como hace un cachorro cuando gruñe jugueteando pero él de sí mismo y de lo que ella era no sabía nada no tenía nada de él cuando la dejó en el noveno día después de su partida él recibió una carta querido Henry he estado pensando otra vez en todo esto en este asunto de usted y mío y me parece imposible cuando usted no está me doy cuenta de lo absurda que soy cuando está aquí parece impedirme ver las cosas tal como son en realidad hace que vea las cosas de un modo irreal no sé cómo luego cuando vuelvo a estar sola con Jill vuelvo otra vez en mí y me doy cuenta de que estoy haciendo el ridículo y de lo que estoy tratando a usted injustamente porque debe ser injusto para usted el que yo siga con esta relación cuando no puedo sentir en mi corazón que le amo de verdad sé que la gente dice muchas tonterías acerca del amor y yo no quiero hacer eso quiero atenerme a los hechos simples y actuar de un modo sensato y eso es lo que me parece que no estoy haciendo no veo razón para casarme con usted sé que no estoy locamente enamorada de usted como imagina estar de otros muchachos cuando era una chiquilla insensata usted es un extraño para mí y me parece que siempre seguirá siéndolo de modo que en base a que voy a casarme con usted cuando pienso en Jill ella es diez veces más real para mí la conozco y la quiero mucho y me detestaría a mí misma si alguna vez le hiciera el más mínimo daño tenemos una vida juntas y aun cuando no pueda durar para siempre es una vida mientras dure y podría durarla mientras las dos estemos vivas quien sabe cuánto nos queda de vida ella es una persona muy delicada quizá nadie más que yo sepa cuán delicada es y en cuanto a mí pienso que podría caerme al pozo cualquier día de estos pero a quien no veo para nada es a usted cuando pienso en lo que he sido en lo que he hecho con usted temo que debo de estar un poco loca sentiría saber que el desblandecimiento del cerebro me está empezando a esta edad tan temprana pero eso es lo que parece es usted hasta tal punto un extraño y tan diferente de aquello a lo que estoy acostumbrada que al parecer no tenemos nada en común en cuanto al amor la palabra misma parece imposible sé lo que significa el amor hasta el caso de Jill y sé que en esta relación con usted es una imposibilidad absoluta y luego lo digno saca nada tuve que estar loca cuando le prometí una cosa así estoy asustada de mí misma temo hacer una tontería de la cual no sea responsable y acabar mis días en un manicomio quizá es allí donde debería estar después de todo lo que he dicho pero la idea no me agrada en absoluto gracias a Dios que Jill está aquí y el hecho de que así se hace que me sienta fuerza nuevamente de otro modo no sé lo que haría podría tener un accidente con la escopeta una tarde quiero a Jill y ella hace que me sienta cuerda y segura con su cariñoso enfado conmigo por ser tan tonta en fin lo que quiero decir es permitirá que lo olvidemos todo yo no puedo casarme con usted y la verdad es que no haré tal cosa si me parece un error todo es un gran error he hecho el ridículo y lo único que puedo hacer es disculparme ante usted y pedirle por favor que no lo olvide y que no vuelva a pensar en mí olvídeme su piel de zorro está casi lista y creo que ha quedado bien se la enviaré por correo si me hace saber si esta dirección sigue siendo la suya y si acéptame disculpas por el modo horrible en que me he comportado con usted y luego olvida todo el asunto Jill le envía recuerdos cariñosos sus padres están pasando las navidades con nosotros sinceramente suya ailing match el muchacho leyó esta carga en el campamento mientras estaba limpiando su equipo apretó los dientes y por un momento se puso casi pálido amarillo de furia alrededor de los ojos no dijo nada no vio nada y no sintió nada salvo una furia lívida que no le permitía razonar deschazado deschazado otra vez rechazado él quería aquella mujer se había empeñado en conseguirla sentía que esa era su sentencia su destino y su recompensa conseguir a esa mujer ella era su cielo y su infierno en la tierra y no quería ninguna otra cosa ciego de rabia y de ira frustrado pasó la mañana en su mente estaba planeando una salida de otro modo había cometido un acto de locura en lo más hondo de sí mismo tenía ganas de aullar y de rugir y de apretar los dientes y romper cosas pero era demasiado inteligente sabía que la sociedad podía con él y que debía trazar un plan de modo que con los dientes apretados y la nariz ligeramente levantada como un animal vicioso y una mirada fija en los ojos realizó las tareas de la mañana borracho de ira y de frustración en su mente sólo había una cosa Bamford no hizo ningún caso de lo que le había dicho March tenía una dolorosa espina clavada en el cerebro Bamford en su cerebro en su alma en todo su ser había una espina que le dolía hasta la locura y tendría que arrancársela tendría que arrancar la espina de Bamford de su vida aun cuando tuviera que morir por ello con esta idea fija en su mente fue a pedir un permiso de 24 horas sabía que no le correspondía su conciencia estaba sobrenaturalmente agudizada sabía a quién debía acudir debía acudir al capitán pero cómo podía encontrarlo en aquel gran campamento de tiendas y choza de madera no tenía idea de dónde podía estar su capitán pero fue a la cantina de los oficiales y allí estaba su capitán hablando con tres oficiales Henry se cuadró en el umbral puedo hablar con el capitán Bayman el capitán era de cornuales como él ¿qué quiere? dijo el capitán ¿puedo hablar con usted capitán? ¿qué quiere? repitió el capitán sin moverse del grupo de oficiales Henry miró a su superior durante un momento sin hablar no me lo negará señor ¿verdad? preguntó gravemente depende de lo que sea ¿me concede un permiso de veinticuatro horas? no y ni siquiera sé por qué lo pregunta y ya lo sé pero debo pedírselo ya ha tenido su respuesta no me despida capitán había algo extraño en el muchacho allí de pie tan inalterable en el umbral el capitán de cornuales se dio cuenta de ello al instante y lo miró vivamente ¿por qué? ¿qué ocurre? dijo curioso tengo un problema debo ir a Bill Barry dijo el muchacho Bill Barry ¿eh? ¿tras de las chicas? sí es una mujer capitán y el muchacho allí de pie con la cabeza echada un poco hacia adelante se puso terriblemente pálido o amarillo y sus labios parecieron emitir dolor el capitán lo vio y también palideció un poco volvió la cabeza vaya entonces dijo pero por Dios no cause ningún problema no lo haré capitán gracias y desapareció el capitán preocupado pidió una ginebra con Peter Henry se las arregló para alquilar una bicicleta eran las doce cuando salió del campamento debía atravesar 60 millas de caminos secundarios húmedos y encenegados pero montó en la bicicleta y se puso en camino sin pensar siquiera en la comida en la granja Marx estaba ocupada con un trabajo que hacía tiempo quería llevar a cabo un grupo de abetos escoceses que se erguía al final del cobertizo abierto en un pequeño bancal donde se hallaba la valla entre los dos grados de aliaga el último de estos árboles estaba muerto se había muerto durante el verano y se erguía con todas sus agujas marchitas en el aire no era un árbol muy grande y estaba absolutamente muerto de modo que Marx decidió cortarlo aunque no se les permitía cortar ningún árbol pero continuaría una leña espléndida en aquellos días de escasez de combustible había estado haciendo algunos cortes furtivos en el tronco golpeándolo con el hacha de vez en cuando durante cinco minutos en la parte baja cerca del suelo de modo que nadie lo notara no había intentado utilizar ese rucho ya que era demasiado trabajo para ella sola ahora el árbol tenía una profunda brecha en su base apoyado por así decirlo en un nervio y listo para qué pero no caía eran las últimas horas de una tarde de diciembre humedad con frías neblinas que llegaban desde el bosque y subían por los valles y la oscuridad esperaba para descender desde lo alto había una tonalidad amarilla donde el sol se desvanecía más allá de los bosques bajos en la distancia March cogió su hacha y se dirigió al árbol el leve sonido de sus golpes resonaba bastante inútilmente en el aire invernal de la granja Van Ford salió llevando su abrigo grueso pero sin sombrero de modo que su fino cabello corto se agitaba con el inquieto viento que sonaba entre los pinos y el bosque lo que temo dijo Van Ford es que caiga sobre el cobertizo y que tengamos un nuevo trabajo reparándolo ah no lo creo dijo March enderezándose y enjugándose la frente con el antebrazo está muy roja y sus ojos estaban abiertos extraños y tenía el labio superior levantado de modo que daba a sus dos blancos dientes frontales un aspecto curioso como de conejo un hombrecillo robusto vestido con una chaqueta negra y un sombrero hongo se les acercó trotando por el jardín tenía una cara sonrosada una barba blanca y unos ojos color azul pálido no era muy viejo pero era nervioso y caminaba con pequeños pasitos cortos ¿tú qué opinas papá? dijo Banford ¿no crees que puede dar contra el cobertizo al caer? ¿contra el cobertizo? no dijo el anciano no puede caer sobre el cobertizo pero podría dar contra la valla la valla no importa dijo March con su voz aguda me equivoco como siempre ¿eh? dijo Banford apartándose el pelo de los ojos el árbol se sostenía por un hilo por así decirlo inclinado crujiendo en el viento crecía en el vangal de una pequeña hondonada seca entre los dos prados en lo alto del vangal había una valla que se prolongaba colina arriba hacia los arbustos varios árboles se apiñaban allí en la esquina del prado cercano al cobertizo y al portón que conducía al jardín hacia ese portón horizontal a través de los prados llegaba el camino que venía de la ruta principal surcado y cubierto de hierba allí había otra valla en déble de cortos y gruesos tablones separados entre sí sostenidos por largas varillas divididas las tres personas estaban detrás del árbol en la esquina del prado donde se hallaba el cobertizo un poco más allá del portón del jardín la casa con sus dos gabletes y su porche se erguía primorosa en un pequeño jardín con césped al otro lado del cercado una pequeña mujer robusta y de cara sonrosada que llevaba un chal de lana rojo había aparecido y estaba ahora en pie en el porche no ha caído todavía gritó con una vocecita aguda está pensando en ello respondió su marido el tono que empleaba para con las dos muchachas era siempre burlón y satírico march no tenía ganas de seguir golpeando el árbol mientras él estuviera allí en cuanto a él no levantaba una sola brina del suelo si podía evitarlo quejándose como su hija de reumatismo en el hombro de modo que los tres se quedaron allí un momento en silencio en la esquina del prado cercana al jardín oyeron el ruido lejano de un portón e hicieron un esfuerzo para ver quién llegaba más allá en el verde camino horizontal una figura volvía a montarse en una bicicleta y tambaleándose por la hierba se aproximaba hacia ellos pero si es uno de nuestros muchachos es Jack dijo el viejo no puede ser dijo Bamford March alarcó la cabeza para mirar sólo ella reconoció la figura vestida de Kaki se sonrojó pero no dijo nada no creo que no es Jack dijo el viejo mirando con sus redondos ojos azules bajo las blancas pestañas al cabo de otro segundo la bicicleta volvió a aparecer y el muchacho se bajó en el portón era Henry con la cara mojada y enrojecida y salpicada de barro tenía un aspecto completamente embarrado oh exclamó Bamford como con miedo pero si es Henry que murmuró el anciano hablaba con voz grave rápida fafullante y estaba ligeramente sordo que que quien es quien es quien dice que es aquel joven aquel joven de Nelly oh oh y la sonrisa satírica apareció otra vez en su cara sonrosada y en sus blancas pestañas Henry apartándose el pelo de la sudorosa frente los había visto y había oído lo que dijo el viejo su rostro joven y ardiente pareció incendiarse la fría luz ah están allí dijo lanzando su risa repentina de joven cachorro tenía tanto calor y estaba tan mareado por su recorrido en bicicleta que apenas sabía dónde se encontraba apoyó la bicicleta contra la valla y la saltó para llegar hasta el bancal sin pensar por el cercado vaya he de decir que no le esperábamos dijo Banford lacónicamente no supongo que no dijo él mirando a March esta se hallaba a un lado con el cuerpo laxo una de sus rodillas flexionadas y con cabezas de la hacha apoyadas sobre el suelo sus ojos estaban muy abiertos y vacíos y su labio superior se elevaba descubriendo sus dientes y dándole ese aspecto de conejo indefenso fascinado en el mismo momento en que vio la cara roja y brillante del muchacho todo se acabó para ella estaba indefensa como si la hubieran atado desde el preciso momento en que vio su cabeza inclinarse hacia adelante bueno quién es quién es preguntó el viejo sonriente satírico con su voz farfullante es el señor Krimfel de quien ya nos has oído hablar padre dijo panfor fríamente ya lo creo que os he oído hablar de él prácticamente no he oído hablar de otra cosa dijo el anciano entre dientes con su extraña sonrisita burlona como cómo está añadió alargándole de pronto la mano a Henry el muchacho se la estrechó igualmente sorprendido luego los dos hombres se separaron ha venido en bicicleta desde salisbury plane preguntó el viejo sí un trayecto bastante largo cuánto tiempo le ha llevado bastante no varias horas supongo unas cuatro cuatro sí eso es lo que suponía y cuando piensa volver tengo permiso esta mañana por la noche hasta mañana por la noche si la chica no le esperaban verdad y el anciano volvió burlonamente sus redondos ojillos azul claro bajo sus blancas pestañas hacia las muchachas Henry también las miró se sentía un poco incómodo miró a Marsh que seguía con los ojos fijos en la distancia como si quisiera ver dónde estaba el ganado su mano descansaba sobre el mango del hacha cuya cabeza seguía apoyada en el suelo qué estaba haciendo preguntó con su voz suave y cortés cortando un árbol Mars pareció no oírlo como si estuviera en trance sí dijo Banford llevábamos con ello más de una semana y no lo han hecho todos solas entonces Nelly lo has hecho tú yo no he hecho nada dijo Banford de veras debe de haber trabajado mucho dijo él dirigiéndose directamente a Mars con un tono curiosamente suave ella no contestó sino que se quedó a un lado mirando hacia los bosques como en un trance Nelly dijo Banford con voz aguda no puedes contestar ¿quién? yo exclamó Mars mirando a una y a otro ¿alguien me ha hablado a mí? soñando murmuró el viejo volviéndose a un lado para sonreír debe de estar enamorada ¿eh? para soñar durante el día me ha dicho algo a mí dijo Mars mirando al muchacho como desde una extraña distancia con los ojos muy abiertos y llenos de duda y su cara delicadamente sonrojada dije que debe de haber trabajado mucho con ese árbol replicó él cortesmente ah eso poco a poco pensé que a estas alturas ya habría caído yo me alegro de que no haya caído durante la noche nos habría dado un susto de muerte dijo Vanford deje que acabe yo el trabajo ¿quiere? dijo el joven Mars inclinó el mango del hacha en su dirección ¿le gustaría? dijo sí si lo desea dijo él me alegraré cuando haya caído eso es todo dijo ella displicente ¿hacia dónde va a caer? dijo Vanford sobre el cobertizo no no caerá sobre el cobertizo dijo él yo diría que caerá allí claramente aunque podría hacer un giro y golpear la valla golpear la valla exclamó el viejo ¿cómo golpear la valla? cuando se inclina en este ángulo pero si está más lejos que el cobertizo no alcanzará la valla no dijo Henry supongo que no tiene espacio suficiente para salvar ambas cosas y supongo que así será no caerá hacia atrás encima de nosotros ¿verdad? preguntó el viejo sarcásticamente no no hará eso dijo Henry quitándose su abrigo corto y su chaqueta patos patos atrás una fila de cuatro patos salpicados de marrón encabezados por una pata marrón y verde avanzaban colina abajo desde el prado de más arriba como barcos navegando en un mar agitado abriéndose camino a toda velocidad en dirección a la empresada y al pequeño grupo de personas y graznando con tanta excitación como si trajeran noticias de la armada española tontos más que tontos gritó Banford acercándose a ellos para espantarlos pero los patos se le aproximaron ansiosamente abriendo sus picos amarillos verdosos y gratando como si quisieran decirle alguna cosa no hay comida aquí no hay nada debéis esperar un poco les dijo Banford fuera de aquí iros al cercado los patos no se fueron y Banford saltó la valla para hacerlos pasar por debajo del portón y dentro del cercado y allá se fueron en una fila excitada meneando sus colas como las popas de pequeñas cóndolas metiéndose por debajo de la barra del portón Banford estaba en lo alto del barco al otro lado de la valla mirando a los otros tres Henry la miró y se encontró con sus extraños ojos débiles de pupilas redondas que miraban detrás de sus gafas se quedó perfectamente inmóvil miró al árbol debilitado que se inclinaba y cuando miró al cielo como un cazador que observa el vuelo de un pájaro se dijo si el árbol cae en esta dirección y gira un poco mientras se derrumba esa rama la golpeará exactamente donde está en lo alto de ese bancal volvió a mirarla Banford estaba apartando otra vez el pelo de su frente con aquel gesto habito a suyo él en su corazón había decidido su muerte parecía haber en él una terrible fuerza estática un poder que era solo suyo con solo mover un milímetro en la dirección equivocada perdería el poder tenga cuidado señorita Banford dijo y su corazón se mantuvo firme perfectamente inmóvil en su pura y terrible voluntad de que no se moviera ¿quién? ¿yo? que tenga cuidado gritó ella con el tono mordal de su padre en la voz ¿por qué? ¿cree que podría darme con el hacha? no pero es posible que el árbol lo hiciera dijo él gravemente pero a ella le pareció que el tono de su voz implicaba que él solo estaba siendo falsamente solicito y que intentaba hacer que ella se moviera porque era su voluntad que lo hiciera absolutamente imposible dijo Banford él la oyó pero se quedó heladamente inmóvil para no perder su poder no podría ocurrir sería mejor que venga hacia aquí está bien veamos cómo se derriba un árbol al estilo canadiense replicó ella listo entonces dijo el joven cogiendo el hacha mirando a su alrededor para comprobar que él estaba a salvo hubo un momento de tensión pura inmóvil en que el mundo pareció detenerse entonces de pronto la silueta del muchacho pareció volverse enormemente alta y terrible le dio dos golpes secos como relámpagos en inmediata sucesión el árbol fue cortado rotando lentamente girando extrañamente en el aire descendiendo como una súbita oscuridad sobre la tierra nadie vio lo que estaba ocurriendo excepto él nadie oyó el extraño gemido que dio Banford cuando el oscuro extremo de la rama cayó empicado se abalanzó sobre ella nadie vio agacharse un poco y recibir el golpe en la nuca nadie vio caer hacia adelante y yacer como un montón de carne convulsa al pie de la valla nadie excepto el muchacho y él observaba con intensos ojos brillantes como observaría un ganso salvaje el que hubiera disparado ¿estaba herida o muerta? muerta inmediatamente lanzó un grito inmediatamente Marge dio un agudo chillido que atravesó la tarde y el padre comenzó a emitir un extraño rugido el joven saltó la valla y corrió hacia el bancal la nuca y la cabeza de Banford eran una masa de sangre de horror le dio la vuelta el cuerpo temblaba con pequeñas convulsiones pero en realidad estaba muerta él sabía que era así lo sabía en su alma y en su sangre la necesidad íntima de su vida se veía cumplida era él quien iba a vivir la espina fue arrancada de sus entrañas entonces la depositó suavemente en el suelo estaba muerta el joven se iriguió Marge estaba allí de pie petrificada absolutamente inmóvil su cara estaba mortalmente pálida sus ojos eran grandes lagos oscuros el viejo estaba saltando torpemente la valla me temo que la ha matado dijo el muchacho el viejo hacía unos extraños ruidos como sollozos mientras escalaba la valla que gritó Marge sobresaltándose sí me temo que sí repitió el joven Marge se aproximaba el muchacho estaba al otro lado de la valla antes que ella la alcanzara ¿qué dice que la ha matado? preguntó con voz aguda me temo que sí respondió él suavemente ella se puso aún más blanca temerosa ambos quedaron uno frente a otro los ojos demás contemplaron al muchacho con la misma mirada de resistencia y luego en un último fracaso agonizante ella empezó a consumirse a llorar a la manera temblorosa de un niño que no quiere llorar pero que es castigado desde su interior y que tiene ese primer escalofrío del sollozo que no es aún llanto seco y terrible él había ganado ella se quedó allí absolutamente indefensa agitada por sus secos sollozos y con la boca temblándole rápidamente y luego como un niño súbitamente llegaron las lágrimas y la ciega agonía de los sollozos cayó sobre la hierba y se quedó allí sentada con las manos en el pecho y la cara levantada en un llanto ciego convulso él se quedó de pie mirándola mudo pálido como si fuera eterno no se movió pero siguió mirándola y en medio de toda la tortura de la escena la tortura de su corazón y de sus entrañas se sintió contento había ganado después de un largo rato se inclinó hacia ella y cogió sus manos no llore dijo suavemente no llore ella lo miró con las lágrimas portando de sus ojos una mirada perdida de indefensión y de sometimiento lo miró como si fuera ciegue sin embargo lo veía nunca volvería a dejarlo él la había ganado y lo sabía y se alegraba porque la quería para toda la vida su vida debía tenerla y ahora la había ganado era lo que su vida debía tener pero si la había ganado aún no la tenía se casaron en navidad como él había pensado y él volvió a obtener diez días de permiso fueron a cornuales al pueblo del muchacho a orillas del mar él se dio cuenta de que para ella era terrible seguir en la granja pero aunque ella le pertenecía aunque vivía a la sombra de él como si no pudiera alejarse de su lado no era feliz no quería dejarlo y sin embargo no se sentía libre con él todo lo que la rodeaba parecía vigilarla parecía presionarla él la había ganado la tenía junto a él ella era su mujer y ella le pertenecía y lo sabía pero no estaba contenta y él seguía frustrado se daba cuenta de que a pesar de que estaba casado con ella y la poseía en todos los aspectos aparentemente y aunque ella quería que él la poseyera lo quería ahora no quería otra cosa aún así él no había logrado su cometido algo faltaba el alma de March en vez de colmarse con una vida nueva parecía decaer sangrar como si estuviera herida solía sentarse durante largo tiempo con su mano en la de él mirando al mar y en sus ojos oscuros vacíos había una especie de herida y su rostro tenía un aspecto enfermizo si el muchacho le hablaba se volvía hacia él con una desmayada sonrisa nueva la pequeña sonrisa extraña y temblorosa de una mujer que ha muerto en el antiguo modo de amar y no puede aún alcanzar el nuevo ella sentía que tendría que hacer algo esforzarse en algún sentido y no había nada que hacer ni sentido que dara su esfuerzo y no podía llegar a aceptar la sumisión que su nuevo amor le imponía si estaba enamorada debería esforzarse de alguna manera en el amor sentía la agobiante necesidad de nuestros días de esforzarse él no aceptaba la clase de amor que exigía un esfuerzo hacía que se oscureciera su semblante no 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 la dejaría que se esforzara en su amor por él no ella tenía que ser pasiva tenía que aceptar y sumergirse bajo la superficie del amor tenía que ser como las algas que veía cuando miraba hacia abajo desde la barca meciéndose delicadamente por siempre debajo del agua con todas sus delicadas fibras entregadas tiernamente a la corriente sensibles totalmente sensibles y receptivas en el mar sombrío y no levantándose nunca para mirar por encima de la superficie mientras vivieran nunca sin mirar nunca por encima del agua hasta que morían y solo entonces flotando como cadáveres sobre la superficie pero mientras vivían estaban siempre sumergidas siempre bajo la ola bajo la ola podían tener raíces poderosas más fuertes que el hierro podían ser tenaces y peligrosas en su suave vaivén con la corriente debajo del agua podrían ser más fuertes más indestructibles que los robles en la tierra pero siempre era debajo del agua siempre debajo del agua y ella siendo una mujer debía ser así y ella había estado tan acostumbrada a lo opuesto había tenido que pensar siempre en el amor y en la vida y asumir toda la responsabilidad día tras día había sido responsable del día siguiente del año siguiente de la salud la felicidad y el bienestar de su querida Jill verdaderamente a su humilde manera se había sentido responsable del bienestar del mundo y esto había sido su gran estímulo esta espléndida sensación de que en su pequeña esfera ella era responsable del bienestar del mundo y había fracasado sabía que aún en su pequeña esfera había fracasado no había conseguido satisfacer su propio sentimiento de responsabilidad era tan difícil al principio parecía tan espléndido tan fácil y cuanto más lo intentaba más difícil se volvía había parecido ser tan fácil a ser feliz a un ser amado y cuanto más lo intentaba peor era el fracaso era terrible toda su vida había estado intentando alcanzar algo alcanzar algo y lo que intentaba alcanzar parecía tan cercano y ella se había esforzado hasta llegar al límite pero aquello estaba siempre siempre fuera de su alcance vagamente irremediablemente fuera de su alcance y al fin se quedó sin nada la vida que intentaba alcanzar la felicidad que intentaba alcanzar el bienestar que intentaba alcanzar se alejaban más se hacían más irreales cuanto más alarcaba la mano buscaba una meta una finalidad y no la había siempre este horrible intento de conseguir algo de esforzarse por algo que podía estar un poco más allá aún para hacer feliz a Jill se alegraba de que Jill estuviera muerta porque se había dado cuenta de que nunca hubiera podido hacerla feliz Jill siempre hubiera estado nerviosa cada vez más delgada cada vez más débil sus dolores aumentaban en lugar de disminuir y si hubiera sido siempre se alegraba de que hubiera muerto y si Jill se hubiera casado habría sido lo mismo la mujer esforzándose esforzándose por hacer feliz al hombre esforzándose dentro de sus propios límites por el bienestar del mundo y siempre fracasando pequeños ridículos éxitos con el dinero o con la ambición pero en el punto exacto donde más ambicionaba el éxito en el angustiado esfuerzo por hacer feliz y perfecto a un ser amado allí fracasaba estrepitosamente querías hacer feliz a tu ser amado y su felicidad parecía siempre alcanzable sólo bastaba hacer esto aquello o lo demás allá y hacías esto y aquello y lo demás allá todo de buena fe y esforzarte hasta quedarte en los huesos y las cosas irían de mal en peor de mal en peor en lo que a la felicidad se refería el terrible error de la felicidad la pobre march con su buena voluntad y su sentido de la responsabilidad se había esforzado hasta tal punto que le parecía que la vida entera era sólo un abismo donde no había nada cuanto más te esfuerzas en alcanzar la flor fatal de la felicidad que tiembla azul y hermosa en una grieta fuera de tu alcance más terriblemente tomas conciencia del espantoso vacío del precipicio que hay debajo y al que inevitablemente te vas a precipitar como a un pozo sin fondo si alargas un poco más la mano arrancas una flor tras otra pero ninguna de ellas es la flor la flor que buscas su cáliz es un horrible vado es el pozo sin fondo esa es la historia de la búsqueda de la felicidad ya sea la tuya propia o la de otro que quieres conquistar termina siempre termina en el terrible sentido de la nada sin fondo en la que inevitablemente te precipitas si sigues esforzándote y las mujeres que meta puede concebir cualquier mujer salvó la felicidad solo felicidad para sí misma y para el mundo entero eso y nada más y de ese modo asume la responsabilidad y emprende el camino hacia su meta puede verla allí al pie del arco iris o puede verla un poco más allá en la lejanía azul no está lejos pero el final del arco iris es un vado sin fondo al que puedes caer y seguir cayendo eternamente sin llegar nunca y la distancia azul es un pozo vado que puede tragarte a ti y a tus esfuerzos y seguir por ello no menos vacío a ti y a todos tus esfuerzos he ahí la ilusión de la felicidad alcanzable la pobre March había iniciado también su camino hacia la meta azul y cuanto más lejos había llegado más terrible se había hecho la conciencia del vacío una agonía y finalmente una locura se alegraba de que hubiera terminado se alegraba de poder sentarse en la orilla y mirar al mar hacia el oeste y saber que el gran esfuerzo había terminado ya nunca más volvería a esforzarse por el amor o la felicidad y Jill estaba a salvo muerta pobre Jill pobre Jill ha de ser dulce estar muerta en cuanto a ella la muerte no era su destino tendría que dejar su destino al muchacho pero él quería más que eso quería que ella se entregara sin defensas que se hundiera y se sumergiera en él y ella ella quería sentarse inmóvil como una mujer en el último mojón del camino y observar quería ver saber comprender quería estar sola con él a su lado y él él quería que ella dejara de observar de ver de comprender quería cubrir con un velo su espíritu de mujer como los orientales cubren con un velo la cara de la mujer quería que ella se entregara a él y que pusiera a dormir su espíritu independiente quería liberarla de todo esfuerzo de todo lo que parecía su misma razón de ser quería que se sometiera que se diera que abandonara ciegamente su extenuadora conciencia quería quitarle la conciencia y hacerla solo su mujer solo su mujer y ella estaba tan cansada tan cansada como un niño que quiere dormir pero que lucha contra el sueño como si el sueño fuera la muerte parecía que sus ojos se dilataban con el obstinado esfuerzo y la tensión de mantenerse despierta pero se mantenía despierta sabría consideraría juzgaría y decidiría llevaría las riendas de su vida en sus propias manos sería una mujer independiente hasta el final pero estaba tan cansada tan cansada de todo y el sueño parecía cercano y en el muchacho había tanto descanso y sin embargo sentada en una oquedad de los altos acantilados salvajes del oeste de Cornuales mirando al mar hacia el oeste sus ojos se dilataban cada vez más allí estaba el oeste Canadá América ella conocería y vería lo que había visto allá y el joven sentado a su lado mirando las gaviotas tenía una nube entre las cejas y el peso del descontento en sus ojos él la quería dormida en paz con él él la quería en paz dormida en él y allí estaba ella muriendo con el esfuerzo de su figilia y sin embargo no quería dormir no nunca a veces él pensaba amargamente que debía haberla dejado que nunca debía haber matado a Banford debía haber dejado que Mars y Banford se mataran entre sí pero eso era sólo impaciencia y él lo sabía estaba esperando esperando irse al oeste le dolía como un tormento la necesidad de abandonar Inglaterra de irse al oeste de llevarse a Mars consigo dejar esta orilla él pensaba que cuando cruzaran los mares cuando abandonaran esta Inglaterra que tanto odiaba porque de alguna manera parecía haberle inoculado un veneno ella se dormiría cerraría por fin los ojos y se entregaría a él y entonces él la tendría y tendría al fin su propia vida se impacientaba sintiendo que aún no tenía su propia vida nunca la tendría hasta que ella no se rindiera y durmiera en él entonces él tendría su propia vida de hombre joven de macho y ella tendría su propia vida de mujer de hembra se acabaría esta horrible tensión ella dejaría de ser un hombre una mujer independiente con las responsabilidades de un hombre no hasta la responsabilidad de su propia alma tendría que entregársela a él él sabría que era así y obstinadamente se resistía frente a ella esperando la rendición te sentirás mejor una vez que hayamos cruzado el mar y estemos en Canadá le dijo cuando estaban sentados entre las rocas en el acantilado ella miró el horizonte del mar como si no fuera real luego volvió sus ojos hacia él con la extraña esforzada mirada de un niño que lucha contra el sueño ¿tú crees? dijo sí respondió él en voz baja y los párpados de la muchacha cayeron lentamente con el sueño pesado sobre ellos hasta la inconsciencia pero volvió a abrirlos otra vez para decir sí puede que sí no lo sé no sé cómo serán las cosas allí si pudiéramos irnos pronto dijo él con dolor en la voz fin chau 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 chau